Hola amigos y amigas de D-Games y antes de comenzar con el informe de batalla quería recordaros que durante todo el mes de agosto la escenografía de Battlefield Supremacy está al 10% de descuento. Esto es con motivo de la celebración del relanzamiento de Battlefield Supremacy que ha sido rediseñado totalmente con un nuevo sistema de montaje que te permite montar las esquinas para que quiebren para el lado que te venga bien según el mapa impreso por ambos lados para que no haya una parte negra de la escenografía. Nos hemos esforzado. Es mucho más fácil de montar porque tiene muchas menos piezas que antes entonces es mucho más rápido de montar. Es una pasada. Estoy súper contento y esto es un prepedido con lo que lo podéis pedir durante todo el mes de agosto y saldrá del almacén en septiembre. Y el tapete, si queréis pedir un tapete táctico, todos están actualizados a Nesovari. Si queréis pedir un tapete, sale del almacén ya y lo podéis tener en vuestra casa lo que tarde en llegar pero va sin descuento. Si queréis el tapete también con descuento, cuando compréis la escenografía habrá una opción de añadir tapete a juego y eso irá también con el 10% de descuento pero saldrá junto con la escenografía en septiembre. Creo que es una muy buena oportunidad de hacerse con uno de estos sets. Estamos súper orgullosos con cómo ha salido este relanzamiento. Le hemos dado un montón de vueltas y es un proyecto que está muy cerca a nuestro corazón que como comunidad habéis acogido genial, ha sido uno de los sets de escenografía más populares de ver, más comunes de ver en eventos de todo tipo a lo largo de estos últimos años y esperemos que siga siendo así, esperamos que os guste y tengo muchas ganas de que lo tengáis todos en casa. Ya sabéis, en la web delgante elegante, 10% de descuento durante todo el mes de agosto. Haceros con una. Muchísimas gracias y vamos con el informe de batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 Como opciones de infantería contamos con 10 gárgolas, tan rápidas y molestas para nuestros rivales, 20 termagantes dispuestos a estamparse contra las líneas enemigas hasta reducirlas a papilla, 10 termagantes con lanza esquirlas y red estranguladora equipados, y seguimos con 10 míticos genestillers, también acechantes. Continuamos con un misterioso Lictor y el recientemente ascendido a sináptico Neuro Lictor, y con la fogosa ayuda de un piroboro, así como 6 guerreros tiránidos con bioarmas de cuerpo a cuerpo. Finalizamos la categoría con 3 benóntropos, 3 saltadores de Von Ryan, Reynolds o Gosling según prefieras, y 3 poderosos zoántropos. Como opciones de monstruos comenzamos con un Harus Pets, un maleceptor como foco psíquico poderamente enjambre, y finalizamos con un Tirano Fets, con su renovado Cañón Quebrantador. La lista es de 1995 puntos y utilizará misiones tácticas. Antonio ha escogido Adeptus Custodes, un destacamento de hueste escudo, que nos da acceso a las catas marciales para obtener golpes sostenidos o impactos letales cada vez que nos activemos en cuerpo a cuerpo, y maestría marcial, para en cada ronda de batalla obtener críticos en cuerpo a cuerpo a 5 más, o mejorar el factor de penetración de nuestras armas cuerpo a cuerpo en 1. Entre los personajes que nos acompañan tenemos a 2 capitanes escudo en armadura Alarus, equipados con hacha del castellano y lanzagranadas balistus. Nuestro señor de la guerra con la mejora Panoptis Pets, para mejorar a su unidad y que ésta ignore cobertura a disparo, y el otro con la mejora de los salones de la armería, para aumentar la fuerza y daño de su hacha castellana en 1. Continuamos con Sendos Campeones del Filo, para otorgar velocidad a nuestras unidades. Uno de ellos con la mejora Manto Áurico, para aumentar en 2 su atributo de heridas. Continuamos con las unidades de infantería, que inauguran 3 unidades de 4 guardias custodios, con 2 lanzas guardianas, una espada centinela y escudo de presidium, y además un betzilla. Seguimos con 6 custodios Alarus, en 3 unidades de 2 integrantes, equipadas con hachas castellanas. Como unidades aliadas, contamos desde la Casa Azul, con Canis Rex, el poderoso caballero imperial, y la alta inquisidora Kiriadrazus, para finalizar. La lista es de 1.995 puntos, y utilizará misiones tácticas. El despliegue de esta misión es al borde de la guerra, que cuenta con un objetivo en cada zona de despliegue, que utilizará los bordes largos de la mesa, y los 3 objetivos restantes se encuentran en tierra de nadie. La regla de la misión es con un par, que indica que las unidades línea de batalla pueden realizar acciones, y aún así disparar, o realizarlas en zona de amenaza enemiga. La misión primaria es primordial, que nos otorga 3 puntos de victoria por cada marcador objetivo que controlemos, y si controlamos el marcador de nuestra zona de despliegue, 3 puntos de victoria por él, y 5 por cada uno de los restantes. Ya hemos vuelto. Estamos con usted. Ya estamos aquí. Efectivamente. Gracias, Quique. Gracias. Ya estamos aquí con la iniciativa, pero antes, pues, ya sabéis, estamos aquí en el campo de batalla. En la parte superior de las pantallas tenemos a los tiranidos en la inferior, a la de tus custodes con artistas invitados, que nos trae Antonio. Y, Quique, dime, ¿qué tenemos por aquí? A ver, señálame cosas. Bueno, pues está el Habuspex, 20 genestiles, digo, 20 homagantes, el Neuralictor, que es el Neuralictor, que es el Neuralictor, que es el Neuralictor. El Neuralictor ahora es Mente del Hambre, el sináptico. Es la polla. Eso, ¿por qué se habla? De que eso lo consiguió Quique, es verdad. Esa es una victoria de Quique. Que llegó un shock. Esto tiene cerebrito y esta gente no es sináptica. La gente con cerebritos fuera son sinápticos y este no. Voy a tener que enseñar yo trasfondo tiranido con dibujos hechos por él, ¿vale? Cerebritos subrayados, sinápticos. Cabeza de proporcional. Y entonces, vaya, tiene que valer para algo. Efectivamente. Bueno, entonces eso está muy bien, porque de repente hemos ganado tres sinápticos en todo el ejército. Sí. Que parece que no, pero el más uno adicional de esfuerzo que nos dan ahora por estar dentro del rango sináptico, es muchísimo más cómodo tener, porque no teníamos tampoco sinápticos chiquines que se movieran mucho y ahora de repente tenemos tres. Sí, qué guay. También, no es el caso, pero los vanguardias, oye, o han dado... Claro, los vanguardias mejoran mucho. Claro, porque han dado tres bichos más que son vanguardias ahora. El Trigón, el Maulo y los Ravenex. Sí, sí, sí. Eso está muy guay. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Hilo? ¿Trigón? Sí, efectivamente. Eh... Digo, Termaganter, con su lanzador de Kirlas y su entelañador, sus redes. Tifes, con cañón quebrantador, que ahora ha pasado de hacer dos dados de seis de daño a un dado de seis más seis. Sí, sí. Ya, un seis te lo regalan. Sí, el otro también. Eh... El Tirano de Tierra, que ahora el de Tierra... Tirano de Tierra. Claro, es que está el de mar y el de aire, depende de qué rama... El de mar es que como nos jugamos... Depende de qué rama del ejército talla. El Tirano de Montaña, como el Gato de Montaña, el Bosca, pues igual, el Tirano de Montaña. Muy bien. Vale, bueno, pues el Tirano que ahora lo que ha ganado es que a disparo, aparte de ser armas de asalto a seis pulgadas de él... ¿Está bien? Sí. Vale. De seis. Joder, maldito. También les añade letales, ¿vale? A las armas de disparo, solo a las de disparo. Eh... Tres Venontropos, tres Zoanthropos unidos a un... ¡Ojo! Con Neurotirano. Con Neurotirano, sí. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Eso es nuevo también. Eso es nuevo. Nuevo, novísimo. Eso que... ¿Y qué sinergia hay, Quique? Pues hay un Masone Impactar, que ese es el evidente... Hombre, eso lo hacen muy fiable, porque eran muy pocos tiros, entonces por lo menos van a dos más. Y eso es importante. Y si se acobarda el adversario, ganan Masone Oriz también. ¡Uff! Y de repente... Está muy bien. Además, es un sitio... Es un sitio decente donde meter a ese pobre hombre, que las dos unidades con las que tenía, hasta el momento con irse, eran un poco tristes. Sí, porque eran los Neuro... Los Neuroganters, que te bajaban a tener Resistencia 3, por lo cual te mataban a veces a tu nación. Y la guardia tiranida, que es que la pobrecita no... Tiene muy pocos... No casaba con ellos, no casaba con ellos. Muy bien. Y las he probado, eh. Las he probado. Me alegro, tío. Me alegro, porque este de Thor, desde que salió, tenía pinta de ser líder de Zoanthropo y me alegro que ahora lo pueda ser. Y forma una unidad muy buena. Hay mucha gente que está utilizando el de 6. Lo que pasa a mí, me parece que 6 son muchos huevos dentro de la misma cesta. Sí. Y les pasa como a los... Pasa que los tiraninos nunca habíamos tenido esa oportunidad y por eso todo el mundo está engolosonado. Engolosinado. Por meterlo. Era como cuando... Pero también su lanzallama no es malo, eh. No, no. Sigue siendo muy bueno. Sigue siendo muy bueno. Pero era... Esos que salían, los de los fundidores de los marines. ¿Cómo se llama? Los erradicadores. Los erradicadores. Que al principio todo el mundo metía 6... Y luego... Bueno, si eres José Manuel 18. O 18. Pero que tú haces luego las cuentas y dices... José Manuel... José... No, hombre. Está vivo. No os preocupes. Está vivo en algún sitio. No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Podría estar muertes y no lo sabríamos. No, sí. Estará vivo en algún sitio seguro. En ese corazón. En ese corazón. En ese corazón, ¿verdad? Es verdad. Cara de monaquillo, cuerpo de yakuza. Es verdad. Es verdad que se había hecho. José Manuel, vuelve, por favor. ¿Qué estaba contando? Ya no me acuerdo. Estábamos hablando del neurotirano. Erradicadores. Ah, y los erradicadores. Bueno, pues nada. Que al final te acabas descubriendo que para 24 de rango y pegar una zambombada que si de otro se salva 4 más por invulnerable. O lo matas o se queda vivo y tú te quedas en pelotas delante de un montón de gente y la gente no te va a hacer overkill. Pues prefiero... Yo prefiero meter solo 3. Y me está yendo bien. Perfecto. Genestealer con líder de progenie. Líder de progenie ha ganado. La única mejora que lleva es este que lleva bioadaptación que le permite tener 5 más de noidolos hasta que es herido y aguanta un turno completo y si sobrevive el turno pasa a tener de 4. Sí. Brutalor. Que ahora es el sinastigo también. Ahora también es sinastigo. Por lo cual... Ya no hay que pagarle la aguja. Ya no hay que pagarle. Eh... Habruspe. No. Habruspe. Maleceptor. Penicector. Piroboro. Seis guerreros con el alado. Y... Tres bonnictors. Perfecto. Pero los seis guerreros furran bastante, eh. Son unos cabrones. Sí. Son unos cabrones, pero con toda la cuerda. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tienes en DR? Es en DR. Es verdad. Un Superdictor Molón precioso. Y... Diez Carbolas. Diez Carbolas. El kit. Diez Carbolas. El kit. Diez Carbolas. Antonio, dime, ¿qué hay por ahí? Un perro. Un perro. Un perro. Y después del perro, tenemos en el centro de mi zona de despliegue una unidad de campeón... Campeona del filo, concretamente. Y... Guardia de Custodia. Otra guardia de Custodia con Quilla Dratsus y Canis Rex. Me impunto. Jajaja. Esto ya es la mitad de la lista. Y en la parte izquierda tenemos al otro campeón del filo, que tiene la mejora de más dos heridas. Y un Capitán Alarus con sus dos Alarus con... De los salones de la armería. Es decir, el hacha de daño cuatro. El despliegue rápido, pues tenemos dos Alarus y dos Alarus con Capitán, con mi señor de la guerra. Con el Panoptis Pets. El otro día, un Capitán Alarus solo me mató una unidad de incubos con Arcontentera. En combate. Solo el Capitán. Sí, sí. Yo ya tengo seguido. Mi última matemática de pelearme con Custodes es, si me llega, me lo mata. Ya está, venga. Ya está. Lo voy a intentar alguna vez para llenar, pero lo normal es que si te llegan dos o tres tíos, esta mañana he visto matar un guardia de daño cuatro y dos pringados más, le han llegado al Velacor. Ven, ven, tú. Sí, hombre, bueno, Velacor. Que Velacor es un pringado. Velacor no es lo que era. El pobre Velacor ha visto... No, no, sigue siendo Velacor, eh. Ha visto días mejores Velacor, eh. Velacor ha visto días mejores. En la reserva que tienes, Antonio. Lo que he dicho es ha dado mirada delante. Perfecto, muy bien. Entonces... Pero lo has dicho bajito. Una vez... Yo no lo he escuchado. Una vez dicho eso, vamos a tirar la iniciativa, señores. ¿Quién quiere...? Estamos jugando Primordial. ¿Quién quiere ir primero? Hombre, si que va primero tiene más tiempo de PRA, pues supongo que querré ir primero. Yo no sé. Primordial es la que te da... Coges y ya está. No hay más secretos, ¿no? Sí, ya está. Yo he sacado un cinco. Un tres. Un tres, vale. Pues van a ser los Custodes los que van en primer lugar. Hay que decir que hay que darle la vuelta al marcador. Ahí lo tenemos. Y ambos vais a jugar misiones tácticas, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Así que... Antonio, dime por favor qué cartas te salen. No, espera, que yo tengo que hacer movimientos. Ah, y movimientos de exploración maravillosos. Quiero descortar. Ahí está. Vale. Pues vamos a hacer los movimientos de avanzadilla ahora mismo. Ya tenemos los movimientos de avanzadilla hecho, Quique. Estos señores han venido aquí un poquito para adelante. Están a más de 23 pulgadas de la unidad del campeón del filo. Antonio, por favor, dime qué secundaria tenemos. Destruir a la horda, que hay 20 hormagantes ahí. Ah, pues mira, sí. Así que no te la puedes descartar. Pues así es simple. Lo dice como si no estuviese la unidad de 20 hormagantes para eso. Está calculado. Pues no. Pues está muy bien. Pues no, pero ahora me estoy dando cuenta de que es útil. Y marcado por la muerte, elígeme tres unidades que quieres que te mates. Uy, tío. Este turno tiene que ser, ¿no? No, en cualquier turno mientras la carta siga activa. El tirano. El tirano. El tirano. El tirano otra vez. El tirano. Termagantes, por ejemplo. Y ponme los hormagantes, que si los mato me da las dos cartas. Termagantes y los bon... El neurodictor. Y el neurodictor, vale. Vale. ¿Tú puedes avanzar y disparar? Sí. Con todo. ¿Y llegarías a 12? No, no me interesa, entonces. Tener en cuenta que la primera planta está tapada. Los zoans. Los zoans. Que a lo mejor no te lo hemos dicho, no lo sé. No te preocupes. La primera planta de ruina está tapada, ¿vale? Está dicho, está dicho. Perfecto. Muy bien, pues... Siempre me he preguntado si en esta misión yo puedo escoger que me tengas que matar al neuroticorano. Quique, ahora mismo, ¿qué unidades hay en la mesa? Vale, vale, vale. Esa unidad. La de zoans. Muy bien. Pues entonces, una vez dicho esto... Se ha pegado un tiro en el pie con eso, ¿no? El WTC es otro rollo. Vamos con esto a empezar tu... Digo, la habilidad de Kiria. Tienes que mirar la habilidad de Kiria y decir si vas a hacer crítico al 5 o vas a hacer... Es verdad porque es al inicio de ronda, pues voy a escoger crítico al 5. Crítico al 5. Y... ¿Y Kiria? Que sale... Muy bien. ¿Qué es? Que no me puedo disparar al 18. Amato al 18. Ah, pues muy bien. Muy bien. Yo escojo sostenidos, por supuesto. Vale. Sostenidos contra infantería. Sostenidos contra infantería. Perfecto. Pues como vio la adaptación. Entonces, una vez dicho eso, vamos a empezar con la fase de movimiento de los custodes. En un momentito. ¿Qué hemos hecho, Antonio? Posible no hay error. Vale. Perfecto. Posible y posible pegar al morir. Vale. Lo primero que he hecho es avanzar con la unidad del campeón del filo de la parte izquierda. Sí. Con lo cual está una carga de 8 del gilipollas del... No hay miedo. Pero ¿por qué lo insultas, tío? Es buena gente. No. Buena gente no. Será muchas cosas. Buena gente no una vez. Es buena gente. Te cayó un trajón. Te he sacado un garrillo todo el rato. Te he sacado un garrillo todo el rato. Te he sacado un garrillo. Así que ahora estamos obligados a intentarlo. Se ha movido la unidad del capitán con el H de daño 4 un poquito hacia adelante. Se lateralizó un poquito Can y Rex para dejar salir a Kiri Adalatsu y su gente. Y ya. Ya me he movido. Perfecto. Vamos a disparar. Si, un poquito al Harruper. ¿Por qué no? Pues venga, tírale. Son... 8 tirillos al 2. Son 6 tirillos al 2, perdón. Bueno. Que impactan 4. Te hieren al 6. Eso sí, repitiendo. 1. 1. Con menos 1 daño 2. ¡Ah! Si tengo cobertura. Sí, tiene cobertura. Sí, tiene cobertura. No te ve entero ni de... Y van a disparar una segunda base. Venga, pues por qué no. Ya que vamos allá. Último hurra. Vuelven a fallar 2. Y al 6. Repitiendo. Y al 6. Repitiendo. 2. 1. ¡Ja! ¡Ja! Muy bien. Ahora sí fase de carga. Fase de carga, ya está. No hay más floritura. Esto es lo que hay. Pues vamos allá. Pues carga de 8 en los dados. Me sale un 5. Un 5, no un 8. Esta gente repite carga gratuitamente. Gratuitamente no, sino por el campeón del 5. A cambiar de dados. Es legal. Es legal. Sí, porque he vuelto a fallar. Ha fallado, así que no cargamos. Se quedan ahí los custodes delante del japonés. Pero por poco tiempo. Se quedan ahí. Vamos a ver si por poco o por mucho tiempo. Era super riesgado. Era riesgadillo. Pero oye, si lo hubiera salido, pues podría haber hecho una conga con los escudos que supone que es lo que habría hecho, ¿verdad? Hacer una conga para que pegaran las dos lanzas y Blade Champions y seguramente sí que te lo echa abajo. Cartitas. Destruir a la hora de marcar la muerte. No hacemos ningún dato. Las dos se descartan. Y eso significaría que vamos ahora, cuando empieza el turno de los tiranidos, iríamos a tres puntos de mando porque generas un punto de mando y otro adicional por descartarte una carta. Con lo que va a tres puntos de mando, como hemos dicho, y los tiranidos van a dos. Así que, Quique, sácame tus cartas. ¿De partes o...? Te he barajado yo, así que... Perdona. Recuperar activos y purificar. Vale. Muy bien. Eh... Recuperar activos, ¿cuál es? Recuperar... ¿La de hacer acciones en tu zona? En dos o tres sitios, sí. Sí. Recuperar activos y purificar. Muy bien. Pues eso, perdonadme que no había puesto la ronda de batalla ni nada. Culpa mía. Y ahora estamos en el turno uno de los tiranidos. Tienes que hacer tus movidas de dar tokens de cerebrines y esas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues dime, ¿quién se lo lleva? Pues... ¿Lo tienes pensado? No. ¿No? Pues vamos a pensar eso. Ya hemos pensado... Ya, bueno, ya ha pensado Quique. ¿Qué va a hacer con sus tiranidos? Eh... Tokens de Pulpillo. ¿Quién se lleva en la Sinasi, Quique? Eh... Termagantes. Los termagantes son una... Hemos dicho termagantes. Sí. Y el Tifex es el Tifex. Y el Tifex. Perfecto. Muy bien. En esas dos unidades tienen los cerebrines del Neurotirano. Y ahora tendrías que forzar un chequeo de acobardamiento con el Neurolistor que va a ir a los guardias custodios que han intentado la carga, que lo falla. Así que sería un token de acobardamiento a los guardias custodes. Y... Y ahora yo tengo todos los que estén a 12 de este, tienen más uno para impactar. No, él tiene menos uno para impactar y yo tengo más uno para herir. Perfecto. Ah, también. Ahora es cuando la fuerza de invasión tendría que tirarse alguna estratagema. ¿Vamos a tirarnos alguna estratagema en fase de mando? No, por favor. Pues ya está. Pues vamos a ir con eso a la fase de movimiento de los tiranidos. Vamos allá. Final de la fase de movimiento de los tiranidos. Quique. Eh... ¿Qué hemos hecho? Pues primero hemos llevado los Leapers de Von Rayan hacia adelante para estar purificando el objetivo derecho de la mesa. Hemos llevado también al Buenicector hacia adelante para estar haciendo la acción de tierra de nadie, de la misión de recuperar activos. También hemos movido con los Genestealer un poquito para que estén resguardados por el Buenicector y por los Leapers de Von Rayan. También, y ya hemos echado por aquí para atrás, pues lo veis con el Tirano de Enjambre, con el Piroboro. Hemos recolocado los Venontropos y los Zoantropos de la zona de despliegue de Quique para estar dando sus beneficios a tantos como sea posible. Tenemos los Gantes que se han puesto para poder disparar sus armas de mortales allí a los Custodes de lejos. El Tifex que se ha quedado estático, ¿verdad? Finalmente se ha pensado mucho si salir al centro a hacer otra acción de purificar. Finalmente no ha sido el caso. Y ya tenemos la banda izquierda, que es la más interesante de este turno, que llevamos al... No sé cómo se llama este bicho y nunca lo sabré. Al Harusper. Al Harusper. No se me escapa, este nombre se me escapa. Lo hemos llevado para adelante para ir a por los Custodes. Hemos también avanzado con los Hormagantes, con un 6, que también están a carga automática de los Custodes. Y hemos echado al Lictor para adelante, justito para que esté a 12 de ellos. A 12 del Capitán... Perdona, del Master of the Blade del Frontiers. Para que esté también a 6 de los Hormagantes como cargue. Efectivamente. Entonces, hemos cerrado un poquito... Lo último que hemos hecho es cerrar un poquito nuestra propia zona de despliegue con el Tirano alado. Es lo último que hemos hecho. Y ya pasamos a la fase de disparo, Quique. ¿Por dónde vamos a empezar disparando? Bueno, pues tío, empezamos por lo grande, ¿no? Empezamos por lo grande. Vamos allá... Hay mucho más que disparar. ¿Qué? Tifex. Sí, bueno, hay unos gantes y unas cosillas. Hay cosas secretas y mágicas. Hay una boquita. Hay cosas secretas y mágicas. Mucho menos que sabrás. Un Tifex. Ya me has picado. La boca. Ya lo grande, ¿no? Vamos a empezar por la boca, ¿o no? La boca. ¡Es culpa suya! Ah, vale, vale. Es culpa de Antonio. Perfecto. Pues vamos a ir con la boquita del Harus, pues vamos allá. Si sale fuera no vale. ¿Tiene precisión? Sí, sí. A disparo. Perfecto. Uno, dos, dos. Pero he sacado un 5 y un 6. Fuera. En el suelo. Muy bien. Vale. Siguiente disparo, Quique. Este. El Tifex. El Tifex. Es que va a comparar también a los tiros. Dos tiros. No sé si llega a 18. No llega. Pues los dos tiros grandes, ¿vale? Venga. Eso era el arma del caparazón, ¿no? Pues dan dos y, pues como tengo sostenidos contra la infantería, entran tres, ¿vale? Venga. Al dos más. Pues tres salvaciones. Tres salvaciones FP menos. Cuatro. Cuatro, pues tres salvaciones. O sea, tres salvaciones de cuatro. Ahí está. Eh... Más cositas. Eh... ¡Uh! Los chiquitinos. La gambita. Eh... Los sostenidos. Sería uno más uno, dos. Que no da ninguno. Y el lanzallamas. Que son seis tiros. ¿Y es fuerza tres? Una mortal y una herida. ¿Es fuerza tres? Fuerza dos. Pero tengo más uno para irte. Ah, vale. ¿Por qué tenemos más para irte? Por el... Por el... Ah, vale. Vale. Pues una herida normal, ¿con qué FP? Cero. Ah, dos. Vale. Una devastadora. Ajá. ¿Te gasto esto? No puedes. No puedes. Porque está cobardado. ¿Qué daño hace este hombre en cuerpo a cuerpo, Quique? Dos y un de seis más uno. Vale. Ah, un escudo. Ah, un escudo. Se lo ponemos. Ahí está. Fase de carga después de eso, Quique. ¿Con qué unidad empezamos cargando? El... El... El Housepex. House... ¿Ves? Sí, es que si me sale una monetina con los hormagantes... Te bloqueas. Correcto. Pues vamos allá. House. Un siete. Un siete. Lo movemos. Ahí está. Y ahora los hormagantes. Vamos a ver. ¿Cuántos salen? Un tres. Eso no es mucho. No, eso... Vamos a verlo un poquito. Me libro de la... Empieza la fase de combate y vamos a empezar con los hormagantes. Que ahora tienen fuerza cuatro, ¿verdad? Por el más uno de la fuerza que le está dando la sinapsis del Neuro Lictor. What a time to be alive. Sí. Empezamos gastando dos puntos de mando. Y... Vamos a gastar dos puntos de mando cuando se activan. En darle crítico al cinco más. Adrenalines. Ahí está. Tanto al Harupe como a los hormagantes, ¿vale? Y un hueso mortal... Tienes la mitad de los ataques en la mano de los hormagantes. Vale. Van al cuatro y los cinco explotan. Perfecto. Pues saca los explotillos, si quieres. Sacamos los explotillos. Tiramos. ¿Los explotan es que son letales? No, explotan es que se añaden. Vale. Pues son tres, cinco y los tres que tiene en la mano ocho y mete cinco más. Y cinco son... Mete cinco más, mete cinco más en la mano. ¿Ese son cinco? Ya. Al cuatro. Perfecto. Al cuatro ponemos uno ahí. Fuerza cuatro más uno ahí. ¿Seis? Van seis de momento, ¿vale? Vale. ¿Y qué hay que pedir en esto? Uno. Vale. Ya quisiera una bruja aquí que hace esto. ¿Y ahora la segunda tanda? Segunda tanda. Te he quitado el azultón. Que de hecho te lo devuelvo que me traía mal a Farid. Tendría 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 mal a Farid. Muy bien. Tenemos varios sostenidos. Muy bien. Tenemos cinco. Muy bien. Quitamos los fallos. Y entran cinco más. Y entran cinco más por los sostenidos que hemos hecho. Ahí está. Y ahora al cuatro. Fuerza cuatro más uno ahí. Muy bien. Pues ahí serían... Diez. Diez. Perfecto. Pues son... Esto es diez. Son dieciséis en total. Al tres. Diez. 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 Salgaciones al tres más de FP-1. Pues estas tres matan al Vexila. Y estas cuatro... Pero van a matar al Huda y estas cuatro matan al Vexila. Muy bien. Pues... Sería dos muertos, ¿no? Sí. Vale. Vamos a quitar un par. De hecho van a matar al Aiste y van a hacer una herida a este. Vamos ahora con el Harupez, Quique. Eh... ¿Qué ataques tiramos primero? La boquita o las pinzas? La boquita. Venga. Doce ataques, ¿verdad? Doce ataques. Vamos allá. ¿Aquí tiene precisión? Sí. No, 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 no. Al tres, ¿verdad? Al tres. Pero mete... Buf, mete todos los sostenidos del mundo. ¿Cuántos sostenidos? Son por Dios. Siete sostenidos. Qué barbaridad. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene fuerza. No he medido, pero tiene siete. Con mínimo siete. Pues sí. Vamos allá. Qué fuerza tiene. No lo he medido. No lo he medido. Cuántas heridas son sí, ¿no? Trece. Trece con FP menos. Un uno. Menos uno al tres. Y daño dos, ¿verdad? Trece al tres con daño dos. Se muere uno. Se muere el tío y queda el jefe. Queda solo el jefe vivo y las pinzas. Vamos a ver qué hacen las pinzas. ¿Tienen precisión? Hombre, ahora... Ahora ya... No, solo tienen... Que son... Bueno, pues las cuatro, ¿vale? Sí. Ah, vale. Sí. Y al dos también, supongo. Pues aquí me... Uh, dos salvaciones. Al cuatro. Me imagino. ¿Y daño un de seis más? Una. Pues al cuatro... Salva. Siempre te con salva esas, tío. Qué cabrón. Sí, salvió la última vez que fuiste y de primera te lo comiste sin que jugases. Ya. Pero siempre salvas esas. Ahora se va a vengar. Ahora se va a vengar. No creo que mucho, pero vale. Vamos allá. Campeón del filo responde a los hormagantes porque no puede pegarle al gordito porque está fuera de una amenaza. Claro. Así que nada, nueve ataque con un Rikamis con el perfil de menos uno por estar acobardado, sí. Al tres quito... Es al tres porque está a doce del Neurolistor, ¿verdad? Ese es. Muy bien. Y entran cuatro sostenidos. Por los cinco, efectivamente. ¿Por qué haces crítico sostenidos al cinco? Sí, el host. El subbeneficio. Ah, vale. Pero sostenidos no es que lo tengas por... No, sostenidos. Al activarte tendría que haber escogido sostenidos. Tiene razón. Pero contra gantes no voy a escoger letales. No, 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 no. No me he explicado bien, perdona. No me he explicado bien. Es crítico al cinco porque al inicio de ronda escogió si crítico al cinco o más FP. Vale. Y fuerza cinco al tres. Que creí que era de su ataque básico de Asim también. Vale. Podría haber escogido letales de eso. Podría haber escogido letales. Pero da igual. Al tres. Podría haber escogido letales de eso. Vale. Pues son... ¿Por qué al tres? Pues tengo fuerza cinco. Ah, pues ya está. Que tiene r3. Siete. No te extrañes de eso. Con menos uno. Al seis, ¿verdad? Al seis. Pues se pone siete. Muy bien. Esos son siete gantes que retiramos. Tú te puedes hacer cosas extrañas. Puedo destrabarme y cargar, sí. Pues con eso, final del turno. Ojo, cuidado que el campeón del filo se ha salvado. Que yo creo que todo el mundo pensaba que se iba a ir la unidad entera. Y por lo menos tenemos ese pequeño respiro de que el campeón del filo sigue ahí y ahora podrá irse y volver y hacer sus cosas. Porque como es solo un personaje, no te vas a tener que tirar moral. Así que se va a recuperar automáticamente. ¿Qué hemos hecho, Quique? Pues mira, te digo, has hecho dos puntitos de purificar y estamos en proceso de recuperar activos con el buenicéptor y los zoántropos. ¿Vale? Perfecto. Puede ser el turno uno de los tiránidos. Vamos a pasar al turno dos de los custodes que van a cuatro puntos de mando. Y me tienen que sacar cartita. Los tiránidos van a un puntito de mando. Contención y seguridad y punto de referencia. Contención y seguridad y punto de referencia. Es como si hubieses hablado en alemán. ¿Estás presentando otro? Contención y seguridad es el nuevo... ¿De los laterales? El nuevo... No ha ocurrido ningún tema de la esquina ya. El de los bordes, exactamente. ¿Y el otro es? Recuperar activos, que es la baliza antigua. ¿Recuperar activos? No, es el que está haciendo Quique. No, perdón. Es que he leído su carta. Es punto de referencia. Punto de referencia. Perfecto. Entonces, Antonio, ¿me tienes que decir si quieres crítico al 5 o...? Sí, crítico al 5. Ah, crítico al 5. Crítico al 5 o más FP. ¿Queremos crítico al 5? Queremos crítico al 5. Bueno, es que ese hombre chapa al... 3. Al 3. Al 3. ¿Quién es vulnerable? No. ¿No tiene vulnerable? ¿Quién? No. A lo mejor me he hecho más FP porque va a hallar la hacha. ¿Quieres pensarlo? No, vamos a echarnos más FP ya que van a salir la hacha. Porque son hachas, ¿verdad? Sí. Son true hachas. Perfecto. Pues entonces, en vez de crítico al 5 vamos a tener más FP esta ronda de batalla. Voy a tirar la habilidad de Kiria. Tiramos la habilidad de Kiria. Es un 6. Está bien. No se le podrá disparar más de 18. Y con esto hay un bizcocho. ¿Tres puntos de primaria? Es verdad. ¿Tenemos ya que hay puntos de primaria? Tenemos 3 puntos de primaria porque tenemos nuestro objetivo natal solo. Te he puesto 4 porque soy un tío generoso. Lo sé. Y vamos a pasar con la fase de movimiento de los custodes. Venga, vamos allá. Final de la fase de movimiento de la Destus Custodes, Antonio. ¿Qué hemos hecho? Se dejaba el campeón del filo. Gastamos multipotencialidad para poder cargar y disparar aunque no dispara. Se mueven los Alarus con Capitán hacia el Harus Pets. Se mueve Kiria Draco para estar justo a 18 de los hormagantes y poderles disparar. Avanza la otra unidad del campeón del filo. Esa es común. Así que se queda en su sitio. Y por despliegue rápido llegan dos Alarus a 6 pulgadas del centro para poder hacer puntos y referencias. ¡Qué guay! Pues muy bien, Antonio. Pues veme diciendo... ¡Pierre, hombre! ¡Ah, bueno! Perdona. Hay una inserción rápida de un Líctor que viene a intentar matarse luego y merendarse a Kiria Draco. ¡Señora! ¡Señora! ¡Tengo una pregunta! ¡Una oferta! ¡Una oferta! ¡Esto es una oferta insuperable! Le dice el Líctor a Kiria Draco, inglés o español. ¿Qué idioma quiere que me hable? No, que no es eso. No te lo explico. Bueno, pues cuando quieras, Antonio. ¿Por dónde vamos a empezar a disparar? Pues Kiria Draco le va a disparar a sus gantes. A sus amigos los gantes. Y como es de los dos senos, ¿tendrá un más uno para impactar? ¿Cómo? ¿Y dos? Empiezo con Dair Singer, con la pistola Shuriken. Impacta. Esto no tiene sostenido. A mí no es más. Y al 3, fuerza 4, repitiéndolo todo. Con anti-infantería 4 creo que es, porque si es 4 voy a repetir este. ¿Pero si quieres ser 3? Sí, pero serían de abastadoras, Quique. ¡Ah! Deja que a ver si repito ese 3 o es anti-infantería 3, ¿vale? Es anti-infantería 4, así que voy a repetir este también. Pues son dos muertos y una salvación sin FP. Mira como me salvo. Ahora lo quitamos, Quique. Ahora, Tempestad Psíquica. Que me va a tirar algo psíquico. ¡Hombre! Si te va a tirar algo psíquico. Falla todo y no tiene ningún sostenido. Este tiene sostenido 2 aquí. No echamos ninguno. Fuerza 6 al 2. Pues 4 sin FP. Pero no te preocupes que luego va otra vez. Vale, pues ha matado 6 por ahora. ¿6 por ahora? ¿No lo has quitado todavía? Sí, esto es el final de esta secuencia. Ahora es cuando Antonio tiene que elegir si vuelve a disparar. ¿Que lo hago? ¡Uh! Vamos a volver a disparar con Kiria Drassus. Perfecto. Con toda la unidad. Sí, bueno. Toda la unidad que están todos mirando a una pared y Kiria disparando. Yo lo que quiero saber es si llegas ya 18 o no llegas ya 18. ¡Ah! No, no, no. Estaba justo 18. De hecho no puede disparar otra vez. Eso es interesante. Entonces se guarda eso para luego. Eso es para luego. Eso se lo guarda para luego. Perfecto. Siguiente unidad. A veces pienso cosas. A veces me sorprendo de lo bueno que soy. Tienen que quedar entonces, si matamos a antes 7 y a la 6, tienen que quedar 7. Yo pienso 7. Es correcto. Es correcto. Ahí hay 7, sí. Vale. Pues vamos a continuar con los Alarus, que los Lanzabernadas van a ir a los Gantes. Y las Hachas van a ir a los Arrospes. Vamos allá. Así que los Lanzabernadas son 3 de 6 más 3 en total. Aquí te lo pago, eh. Que son 11. Juan, Kiki, que apañao, por favor. Y 3, 14. Que son 5, 7, 10, 11. Y tras 14 al 2. Vale, quito los dos fallos. Y fuerza 4 al 3. Al 3. Y aquí ni repeticiones, pues son bicheros. Correcto. Pues son... 3, 6, 9 con menos 1. Hay 4, hay 6 que no tienen cobertura. Con menos 1, hay 6. Y queda 1 con cobertura. Que me cuente a disparar. Eran 9. Te quedan... 3. 3, sí. Que se mueren. Pues esos son los Ormagantes. Fíjate, marcado por la muerte. Perdona. Como en destruya la Orga. Si te lo hubieras quedado, pues no habrías cargado. Correcto. Vale. Y los 6 tirillos de hacha al Harruper. Al 2. Fallan 3. Y fuerza 4 al 6. Esto no tiene mucha más enjundia. Repitiendo porque los monstruos... Pues son 1. Con menos 1 o 2. Venga, a ver si puedo conseguirlo. Salva. Continuamos con Canis Rex que va a dispararle al... Otra vez, tío. Al Harruper. Al Harruper. Al Harruper. Mira, voy a empezar por los 4 tirillos de daño 1. Uhuh. Chainbreaker Multilaser. Al 2. Impacto en 2. Y un sostenido. Uhuh. Fuerza 6. Te lloro al 5. Él tiene crítico al 5 picos patata. Porque es su habilidad de nata. Patata. Ja. 4 de FP0 daño 1. Que fuerza tiene. 6. Pues le hace 2 heridas. 2. 2 heridas. Vale. Y un desay del... Del Láser Destructor Chainbreaker. Subindio a caballo. Ahora el gordo. Son 4 tiros. Al 2. Al 2. Uhuh. Que falla 1. Al 2. Fuerza 14 al 3. Pues son 4. Con menos 3. Al 5. Al 5. Al 5. Salvo 1. 12 heridas. Más 2. No explota. Uff. Madre mía. Madre mía. Qué estropicio. Canis Rex. Qué barbaridad. Y fase de carga. Pues el campeón del filo va a ir a ver si llega al Neuro Lictor. Necesitaría un 9. Ahora eso sí que no repite carga porque ya lo está liderando. Aunque él... Yo me alegro. Pero si lo sacas lo sacas. Aunque él mismo se lidera. Entonces... Llega. Por liderarse. Por liderarse. Por liderarse. Hemos fallado la carga de 8. Pero la de luego es que la sacamos. Pa'lante. Hemos fallado la de 8. Dos veces. Empezamos la fase de combate. El campeón del filo va a pegarle al Neuro Lictor. Son 5 ataques con... Victus. Creo que se llama el de daño 3 con devastadora. Al 2. El hijo sostenido. Siempre el hijo sostenido. No hay sostenido. Porque elegí tener más FP. Un crítico al 5. Y fuerza 6 al 3. Pues el 3. Pues son 3. Pues son 2 salvaciones y 3 devastadoras. Vale, correcto. Tendrías que fallar las 2 para que se muera. Se queda una herida bastante de verdad. Se queda una herida. Le queda una. Vamos a responder con el Neuro Lictor ahora. Estoy con salida. Falla 2. Y le llena 3. FP. 2. Daño. 1. Pues a los 4. Es una herida. Pues ya está. Le quedan 5. Y con esto final del turno de la Vectu Custodes. ¿Qué hacemos? Pues contención y seguridad. No la hemos empezado. No la hacemos. Y punto de referencia. Lo hacemos en el centro de la mesa. Que esos son 3 puntos. ¿Verdad? Creo que son 2 ¿no? Es 2. 2 y 4. Es 2. Es verdad que antes era 1 extra por táctica. Ahora ya no. Contención y seguridad. Me has dicho que no la descartamos. Sí. Así que esa nos va a dar un punto de mando adicional. Es lo que nos va a dar. Vamos al turno de los tiranidos. Con el Adeptus Custodes a 5 puntos de mando. Los tiranidos a 2. Y Quique. Terminan de recuperar activos. Recuperar activos. Ser guapo. Y... Eso ya lo tienes. Extender líneas de batalla. Y fuerza abrumadora. Extender líneas de batalla. Fuerza abrumadora es matar sin mal. Matar gente en objetivo. Y fuerza abrumadora. Solo esto eso. Esas 3 unidades. Muy bien. De primaria tienes 3 puntos más 5 porque tienes tu objetivo natal. Con lo que este en vez de 3 te da 5. Son 8 puntos. Y el primer día de batalla es tener tu objetivo natal y otro más, Quique. De tierra de nadie. Tienes que dar cosas, Quique, en tu fase de mando. Quieres pensártelas. O las tienes pensad ya. No hay que pensar mucho. Vale. Pues empezamos, por ejemplo, si lo tienes ya pensado con el Neurotirano. ¿A quién le da sus sapillos? A este. Muy bien. A Tinalofex. Y a los Gantes. Y a los Gantes. Esos son los dos sapillos. Ahora tienes que tirar con el Neurolistor una unidad a 12 pulgadas. Tienes que hacer un chiquillo de batalla. Eso antes de que lo tires tú mismo. Este, este. Esto no está 12 porque si no te lo habría disparado. No está 12. Perfecto. Vale. ¿Eso es antes o después de tirar tu propio cobardamiento? ¿Qué me ha quedado? No, pregunto que no. Es antes. Luego vuelve a fallar. Uff. Madre mía. Pues eso es el acobardado el muchacho este. El campeón del filo. Ahora necesitamos que tú tiras un acobardamiento, Quique. Ha fallado. Uh, fallado también. Madre mía. Ese tío si se quiere destrabar va a sufrir. Y ahora tienes que decidir si vas a utilizar tu estratagema de fase de mando de la flota de invasión. No, porque no hay nada. Pero si veis, está aquí estos partidos. Y él solo ha puesto 4 cosas. Esas no se las puede matar. Vamos. Me la voy a jugar con el listor por el rato. Por pasar el rato. Por echar el rato. Quiria no te da puntos de fuerza abrumadora. Ya, ya. Lo sé, lo sé. Me da puntos de matarlo. Eso sí. ¿Qué fuerza y resistencia tiene esa tía? Esa tía tiene fuerza 6 porque tiene un puño de combate. No, no. Perdona, resistencia y heridas. Resistencia 3, invulnerable de 5 si no me equivoco. Y heridas creo que tiene 4 o 5, te lo digo. Debería tener 4. Tiene 4 heridas. De R3, invulnerable de 5, sí. 4 heridas. Armadura del tiempo, sí. Muy bien. Pues... Ahora echamos entonces la estratagema. Que si van a cargar el arma, mejor a Kani Reiter y él. Y dice, hola amigo. Qué malea. No, sí, sí. Por supuesto. Si ya después de matar él, ese hombre que más le da estar vivo. Pues vamos a pasar con esta fase de movimiento de los tiranidos. Ahora mismo. Final de la fase de movimiento de los tiranidos. ¿Qué hemos hecho? Pues... Hemos hecho bastantes cositas, la verdad. Por parte de los tiranidos nos hemos recalocado. Hemos hecho cositas, tal igual. Muy bien. Vamos a recolocar una forma en la que es más difícil que llegue yo a los vagos. Sí. Verdad. Roblo tiene calor. Se viene aquí con nosotros. Tenemos unos... Lippers de Brom Ryan que se pone en la parte inferior derecha detrás de la pantalla, detrás de la ruina. Tenemos... Parece que están en formación de sirenas de estas para saltar. ¿Cómo se llama? ¿Gimnasia rítmica para saltar a la piscina? Sí. Vale. Relación sincronizada. Bien sincronizado. Muy bien. Me encanta, me encanta. Vale. Tenemos los guerreros que han salido al objetivo. Haciendo un poquito una ponga para tapar nuestra zona de despliegue y el lateral. Tanto el buenicector como los genestillers se han quedado más o menos en el mismo sitio. El que sí se ha pegado un carrerón ha sido el piróboro que se ha puesto en el centro de la mesa. Hemos estirado un poquito con los venantropos. Hemos pegado un avance, eso sí, con el tirano de enjambre que se pone en la esquinita porque previamente habían salido los zoantropos avanzando y necesitaban que alguien les diera salto en su arma. Así que ahí están. El Tifex se ha quedado en su sitio. Los gantes se han echado un poquitito para atrás. El Lictor ha ido hacia delante con su 8 pulgadas para intentar llevarse la cabeza de Kyria Drax. Y, por último, el Neuro Lictor ha tirado un desprey breakout, le ha salido y se ha ido un poquito más lejos del Blade Champion. Ha recogido su gata de cola. Y ha recogido su gata de cola y se ha ido. Ese también. Ese es muerte silenciosa. Tiene cola, pues ya está. Pero no tiene gata. Su gata será de cola. Pero no tiene gata. Por último, la Cargola no han salido. Se han quedado en la reserva. Pero sí que han venido, mediante inserción rápida, una unidad de 3 de 2 a Larus con Capitán Señor de la Guerra. Con el pano Dispatch. Que no sé lo que hace. Ignora cobertura en disparo. Un pequeño apunte. El Blade Champion tenía la mejora de más dos heridas, con lo que no va a 5, va a 7 heridas restantes. Le ha quitado la unidad. No, 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 no. Perfecto. Entonces, una vez dicho eso, ¿vamos a pasar a la fase de disparo, Quique? Venga. Pues cuéntame. ¿Qué resistencia tienen ellos? 7. 7. O sea, que le hiero al 4. Los pepinazos grandes le hiero mejor. ¿Y tienen cuántas heridas? ¿4 o 5? ¿4? Yo que sé. Yo voy a pegarle peluazos, tío. Ah, bueno. Principio de fase. Por eso. Son solo 3 tiros, ¿no? O 3 de 3 o 3 tiros. ¿3 de 3 de daño? Eh... De daño 2. No, un de 3, perdona. Un de 3. Y el otro son de 6 más 1. Que no nos complicamos, tío. Vale. Es que no. Es que al principio de la fase, él puede elegir que el capitán produzca todo el daño a hacer a uno para... Para su mirado. Para él. Para él solo. Entonces, lo que está calculando es si cree que vas a llegar al capitán o no. Son 5 tiros, pero tienen sostenido. ¿Verdad? Son 3 tiros. Sí, pero estás contando también los 2 de 3. Ah, sí. Son 5 tiros, pero tienen sostenido. Sí. Y de daño, sí. Daño... El problema de esto es que lo uso. No lo uso porque se muere el tío, así que voy a usarlo. Aunque luego quiera tirar a este tío a un bicho grande para cargarle. Lo voy a usar. Durante toda esta fase... Durante toda esta fase, él para él mismo y su capa reducen daño a huevos. Él y sus huevos reducen el daño a 1. Pues muy bien. Muy bien. Lo único importante es que éste llega a 18 de ese. Sí. Y el lanzallamas se los va a pegar a él. Muy bien. Entonces, empezamos con los zoántropos que van a disparar sus tiros gordos a la unidad de Alarus del fondo y el lanzallamas a los Alarus que han hecho inserción rápida. Venga, vamos a empezar con los zopis. Zompis aquí. Pues saco un 6. Mete uno más. Vale, impactan al 3, ¿verdad? Impactan al 2 por el más 1 que les da el 3. Cierto. ¿Y fuerza? 12. 12. Al 3. Son dos heridas. 2. ¿Fp? Menos 3. Al 4 de ahí... Menos 4. Mira, mira, mira. 2-1. ¡Ojo! Primero. ¿Son daño 3, verdad? Es más 1. Es más 1 o más 2. Más 1 no es como un laser. Me gasto el CP gratis. CP es gratis. No es gratis. Es menos 1. ¿Meno 1? Ah, es menos 1. Vale, sí. Menos 1 que si es una estacionada de 1 es gratis. Sí. Un segundo. Tengo también repetición gratis. ¿Te importa? Es el capitán. Bueno, pues da igual. Pero el daño... Este sí. Este sí. El siguiente. Tírales. Repetición gratis. Ahí está. Muy bien. Se muere 1. Perfecto. Pues vamos a retirarlo. El lanzallamas. Y ahora el lanzallamas. Son 4 kilos solo. Fuerzas ahí, ¿verdad? 5. Igual al 5. Nada. Rian de Rian. Rian de Rian. No hace nada el lanzallamas. Muy bien. Siguiente unidad. Lo tenía difícil. El Tifex. El Tifex. Vamos a ir también a los Alarus, ¿no? Sí, es que no se ve nada más. Perfecto. Pues tírales. Impactan los dos. Y no he sostenido. Y en el otro. Y en el otro. Y en el otro. Al 4. Salvo. Sí, es que... Contra esos no se puede hacer mucho. Sí, pero Antonio es que está maldito. Porque siempre que se pone reducirle daño a uno, de repente... No llegan nunca al casting. Pero si no me lo pongo se hubiesen muerto los 3. Sí. Y además que había pasado. Es así. A lo mejor. Pero mira, mejor que te lo active y que no se mueran. Que no. Que es mejor, ¿estás muerto o no? Pues no. Pues no estás muerto, efectivamente. Muy bien. Pues eso es una vez por parte. Lleva la cartera. No sé si estos llegan a 18, que es lo que me faltaba por medir. Que supongo que si llegan, ¿no? Si llega el datrater, tienen que llegar ellos. Ah, dice a los que han hecho inserción. Vale, esos dos. Llegan los dos. Perfecto. Sí. El dado de 3 blast. Que son 3. No hay blast que valga. Que no da ninguno. Y el lanzallamas. Son 3. Nada. Que nada. Vale. ¿Me carga? Sí, claro. ¿Por dónde vamos? Fase de carga ya? Joder, qué rápido va esto. Dime, Quique. El Líctor. El Líctor. Un 4 para la Líctor. Un 4. Justito, justito. Pues vamos a moverlo para adelante. ¿Hay intervención? ¿Hay inserción? Sí que hay. ¿Hay intervención? Hay intervención. Pues... ¿Quién va a intervenir? Pues... El único que estás ahí. Vale. El único que estás ahí. Serectur se baja. Es que es para que la gente oiga las cosas. Se baja del caballero. Serectur. Tomás, ¿tienes las miniaturas? No. No tengo las miniaturas aquí. Que soy un inquisidor de nuevo al cartel nativo. Si me dejasen las reglas, lo haría. Un 3. Llego. Llega. Bueno. Bueno. De hecho, voy a pivotar todo lo que quiero. Y una movilidad. Perfecto. Tírale. ¿Más cargas, Quique? No puede haber más cargas. No puede haber más cargas. Pues fase de combate. Empezamos con el Líctor a por Kiriadrasum, me imagino. Porque no hay otra cosa. Así que dime cómo atacó el Líctor, tío. No me acuerdo si tiene 6 o 7 ataques. Pues entonces, mal vamos. Porque yo... Yo ya te digo que... Te lo miro. Líctor. Menos weapon. 6 ataques al 2. De 7 menos 2, 2. Con precisión. Pues voy. Pues 6 ataques. Entra uno más. Entra uno sostenido. Fuerza 7 al 3. No me ha dicho que tiene resistencia 3. Que lleva en una unidad, ¿no? Claro. Ah. Pues... 4. 4 salvaciones con menos 2 Kirián al 5. Sí, pero espérate. Tienes que repartirlos. Sí, pero menos a ella, ¿no? Claro. No tienen precisión, o sea que no... Sí, pero que los que sobren van para la unidad. A la unidad y eso sí iría en la 4. Al 5, ya está muerta. Esa es Kiriadrasu y ahora a los... Pero, ¿qué te da esto? ¿Qué te da más? ¿A mí? Un CP. Un CP y ya está. Y ya está. Y quitarte a Kiri, básicamente. Eh... Pues por quitarme a Kiri me he gastado un punto de mando. ¡Uh! Nos gastamos un punto de mando, con lo que vamos a dos puntos de mando. No, Canis no puede darle a ella. Canis lo tiene para él. Para la intervención. Ah, que Canis hizo la intervención gratis. Claro. Eso, vale. Y ahora voy a... Legal. Eso. Y ahora una repetición aquí de mando. ¡Ay, ay, ay! Que a mí uno está muerta y la otra dos a cuatro. Que son dos heridas. Vamos. Venga. Pues se muere Kiri y dos heridas a un custode. Vamos a retirar a Kiri a lo primero. Y después le asignamos heridita a uno de los custodes. Y a mí me das un CP. Y a ti te damos un... Por estolones alimentarios. Estolones alimentarios. Estolones alimentarios. Las barbillas. Estolones. Muy bien. Pues entonces vas a tres puntos de mando, Quique. Vale. Y ahora vamos con el grandote. ¿Qué perfil tiene? No tiene invulnerable el listor, ¿verdad? No. ¿Ah, no? ¿Y qué salvación tiene de base? Cuatro. Así que sí. Pero es un bocetón. Que se quede histórico. Es que cinco puede fallar. Cinco ataques puede fallar. Que solo tiene que entrar uno. Es que cinco ataques puede fallar. Venga, voy a ir con el grande. No. Va al dos y a los cinco añade. Voy al grande. Para que falle. Venga. Venga. Serectur. Solo entra... Ha fallado uno, pero han entrado tres. Vamos a ver cuántas heridas las hace aquí. Y al dos, mames. Una. Una, veinte. Buah, chaval. Seis por nueve, cincuenta y tres heridas. Pues nueve. No, nueve. No lo hubiera hecho. Tiene cincuenta y cinco. Tiene cincuenta y cinco heridas el listor. No se muere. Cincuenta y cuatro heridas en Jesucristo bendito. Final del turno tiránido. ¿Qué hemos hecho aparte de matar a Kiriadrasu y... Liquefactar un lictor? Pues mira, Quique. Tenemos... Extender líneas de batalla. Que está hecha. Que está hecha. Esos son cinco puntos. Si no lo he calculado mal, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y tenemos fuerza abrumadora. Que hemos matado cosas en objetivos. No, pero no era posible. Una miniatura de una unidad que estaba en un objetivo, pero ya no estaba. Ya, ella no estaba y ha pasado a ser otra unidad. Senepa posible. Entonces, Quique. Eh... ¿Queremos descartar esa carta? ¿O nos la quedamos? Fuerza abrumadora. Sí, paso a tener cuatro CPs que me vienen. Ya has ganado un punto. No, ya no puedes. Entonces... No la quiero porque no voy a... No sé que me va a salir. Y yo hago mejor cosas. Mejor que matar hago otras cosas. Perfecto. Entonces, nos la vamos a quitar, pero eso no nos daría CP extra. Con lo que iríamos a cuatro puntos de mando para los tiranidos. Y... Tres puntos de mando para el actus custodian. Cuatro, cuatro. Que me tiene que sacar cartas. Cuatro puntos de mando para los custodianos. No, tres. Kani se lo hizo gratis. ¿Por qué lo hace gratis? Porque tiene una regla de una estrategia más gratis por... Pero, ¿no te gastaste una regla similar? Es que lo tiene también. En la misma ronda de batalla. Es verdad, en la misma ronda no puedo hacerlo en dos sitios, ¿verdad? En un... Claro. Es una miniatura que tenga una regla como esta. Ah, pues entonces sí. Te ha costado un CP, ya está. Te ha costado. Que yo sepa. Sí, sí, sí. Menos mal que estaba aquí, tío. Yo siempre he pensado que vas con él. El caso. Pero si yo voy con la justicia, lo que pasa es que... No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 4. Estamos bien, ¿no? Y llevártelo de gratis. Sí. Es su habilidad una vez por partida. Vale. Entonces, vamos al turno 3 de los custodes. Sí. Que harían 8 de primaria. Que harían 8 de primaria porque los que hicieron inserción cogieron el objetivo. Perfecto. Y saco 2 cartitas. Y vamos a sacar 2 cartitas por el lado de tu custode. Tras las líneas enemigas. Tras las líneas enemigas. Y defender mi bastión. Y defender tu bastión. Perfecto. Muy bien. Defender bastión. Eh... Tienes que elegirme antes de sacar las cartas si sostenidos o más FP. Eh... Sostenidos o más FP. El tifet salva el 2, ¿verdad? 2. Hmm. Es que eso con FP no es complicado. Va a ser más FP. Más FP. Ahí va aprovechando la hacha a Hierro. Muy bien. Perfecto. Ah, pues... Eh... Con esto y un bizcocho creo que no tenemos nada más que decir. Porque no tenemos que hacer ningún chequeo de Battleshop que yo sepa. Así que... Vamos a pasar a tu fase de movimiento. Correcto. Vamos allá. Estamos en medio de la fase de movimiento de los custodes. Pero es que aquí Kike ha decidido hacer un juego defensivo. Así que tenemos que... Explico lo que... Que hemos hecho. Ha avanzado con un 6 la otra unidad del campeón del filo. Se ha puesto uno pisando el objetivo y a carga de 6 del maleceptor. Viene Cadiz Rex. A carga de 8 del biobol. Se mueve la unidad del señor de la guerra hacia un lateral a carga de 7 de los neurotropos. Y estos le hacen defensivo. Así que le he quitado un puntito de mando aquí. Vamos a quitarle un punto de mando aquí que va a 3. Y son 3 pepinazos gordos primero. No, no, no. Chicos. Así que son 3 de 3 tiros. 3 de 3. Y daño de 3. Daño de 3. Es de 3 de Cadiz y de 3 de daño. Si. Si, si, si. Y de fuerza de 7. Si, no, no. Si, no, no. Y con más uno para impactar la gira. Tiene igual. Pues son... 8 tiros. Tienen básicamente un perfil blast y un perfil potente. Para que tenga un poquito más de versalidad. Te entran 2 que son 4. Si, porque son sostenidos. Y letales. Son sostenidos y letales. Son sostenidos y letales. Son sostenidos y letales. Pues los letales y los letales. Los letales que te lo da. El... El... Ah, el tirálida. El tirálida. 2. 2. ¿Me ven todos enteros? Lo dudo mucho. Aquí hay un tío que está tapado. Si, hay un tío que está medio captado así que no. Pues el... 3, vale. Con más de 3. Te voy a tirar 2 que si fallo vas a dar lo mismo que necesitas para montarme. Que salva. Y salva. Vale. Y ahora el lanzallamas. Ahora el lanzallamas gordo. Son 5 tiros. 5 tiros. Fuerza. Fuerza 5. Fuerza 5. Son 2 heridas de FP. 1. Pero este tiene una cobertura. Así que al 3. 1 herida. Daño 2. Pues 2 heridas. El lanzallamas este es bueno. Pues 2 heriditas a un... A un señor. Y seguimos moviendo. Final de la fase de movimiento del adeptus custodes. Correcto. Después de ese fuego defensivo. Y que hemos hecho más. Ya lo que nos queda es que saliesen los otros alados de detrás de la ruina. Los que hicieron punto de referencia. Que el campeón del filo venga a por el Neuroliston en el momento que los termagante han hecho movimiento de sangre del suyo para meterse detrás de la ruina. Le ha salido un 5. Y por despliegue rápido llega mi capitán con el H de daño 4. A 9 pulgadas de los Von Ryan y de los Guerreros. Pues con intención aviesa en ambos casos. Ya está. Muy bien. Pues fase de disparo. ¿Por dónde empezamos? Fase de disparo. Pues mira. Voy a empezar con estos Alarus. Que uno no llega. Ah. Nos dijimos que al acercarse el campeón del filo a esto a él hecho movimiento los... He dicho hasta lo que han sacado. Ah. Fíjate. Pues no te estaba escuchando. Sin mi abogado no hablo. Esto es Alaru. Los dos lanzagranavas que llegan van a ir al Neuroliston a 12. Y el resto va a ir al... Artifex. Artifex. Ya está. Pues si. Pues empiezo por los dos lanzagranavas que van al Neurolistor. ¿Vale? Vamos allá. Dos de seis. Son seis tiros. Cinco, seis. Al dos por impactar o tiene un menos uno? Tiene este anate. No tiene menos uno ¿verdad? Sí, sí. Tiene este anate. Vale. Es que no tiene nada. Y... F4R es más de cuatro. Si no. Al cinco ¿verdad? Repitiendo porque eres personaje. No soy personaje. ¿No es personaje? No soy personaje. Ah, pues... Mala mía. No te hicieron ninguna. ¿No lo sabéis? Es sorprendente, sí. Pero no lo son. Me parece que soy como un tío que tiene perdidos solteros. No te lo fuese. Y nada, el resto allí ¿vale? Son seis tiros de hacha. Al dos. El listor tampoco es personaje. Sí. El listor tampoco. ¿Dónde estás disparando? Aquí. Vale. Pero el único listor es multisilencioso. Ese sí es personaje. Y al seis para irte repitiendo porque eso si es monstruo también me engaña en mi ojo. Pero claro no es infantería. Pesada. Ninguna ¿vale? Y me quedo lanzar a nadie también que son dos tiros que te impactan que al seis te hieren. Menos uno o uno. Menos? Menos uno o uno. Pero tengo cobertura. Estas de aquí, no te preocupes. No todos te ven enteros. Ah vale. Salud. Con el dos, sí, porque tienes chapa de abajo. Perfecto, vale. Voy a seguir con los custodian guard del centro. Que las dos lanzas. ¿Estas? Sí. Que las dos lanzas van a ir al tifetz. Y la espada va a ir al bioboro. ¿Y la espada? Al bioboro. ¿Por cuál empezamos? Pues por la lanza, son más tiros. Es cuatro tirillos al dos y al seis repitiendo. Impactan tres. Y vienen al seis repitiendo. Dos de menos uno dos. Otra herida. Y nada, la espada que impacta. Y al cinco repitiendo. Una herida de menos uno dos al bioboro. ¿Te está apostando menos uno para impactarme? Bueno, te lo he medido, te lo he dicho, pero no estaba teniendo. Salud. Vale. Voy a volver a disparar exactamente igual. Lanza y espada. Y Quique me dice que se lanza el noe de olor sobre el tifetz. Gratis. Por el tirano, ¿verdad? Por el tirano. Empiezo por las lanzas al tifetz. Impactan tres. Y en el seis repitiendo. Una. Una. Menos uno dos. Salud. Y nada. Los dos tirillos al bioboro fallan las dos. Ya está eso. Ya está hecho. Me quedan esos. Me queda ese. Y me quedan esos. Y ya estaría. Vale. Pues vamos a continuar, por qué no, con Canis Rex. ¡Uh! Canis Rex. ¿Y a dónde va a disparar? Canis Rex, aunque no te lo creas, se va a meter... Va a dispararle en disperso a los Gen Stealer. Disparamos en disperso a los Gen Stealer. Pues vamos allá. Pues dos de seis de cadencia. Son ocho. Al tres. Cinco. Tienen menos uno, vale. Ocho. Al tres. Que fallo tres. Entran dos. Y esto creo que es fuerza seis. Seis o siete da igual, pero lo voy a pensar por hacerlo bien, ¿vale? Es fuerza siete, sí. Así que al tres. Al tres. Pues son... Seis. Seis salvaciones al cinco más de Inglomerate. Ay, yo he contado el Blast. Un tiro más, ¿vale? ¿Es Blast? Sí. El disperso sí. No, los dos son Blast. Los dos son Blast, aunque no te lo cojones. Menos uno, Kike. Dos. Daño dos, ¿no? Daño dos. Dos muertos. Y queda todavía la burla. Aquí son cuatro tirillos, no son seis tirillos. Perdona. Aquí. ¿Qué? Tres sostenidos. Fuerza seis al tres. Pues son... Cuatro. Sin FP, eso sí. Sin FP y cobertura. Se muere otro. Se mueren tres en total. Muy bien, pues vamos a quitar tres Genestillers de aquí. Siguiente unida, Antonio. Los Ballars del centro de la mesa. También a los Genestillers. Empiezo por las hachas. Sí. Al tres. Impactan. Y al cuatro. Tiene R4, ¿verdad? Y repitiendo porque tiene un personaje novedad. Porque tiene un personaje. Pues son una. Una. Un muerto. Es con... Es con... Es en B1 todo, sí. Y nada, dos da seis con Blast. Son cuatro y dos son seis. Al tres. Que fallan cinco. Y al cuatro. Repitiendo. Al cuatro. Repitiendo. Una salvación más. Otra heridita. Un muerto y una heridita. Otro. Correcto. Y la unidad del... Del hacha de daño cuatro. También a los Genestillers. Primero lanzagranadas. Son diez y dos doce tiros. Cuatro, seis, ocho, diez. Y doce. Doce. Al dos. No, al tres por lo que en otro punto. Eso. Quito. Ahí. Fallos. Fuerza al cuatro. Fuerza al cuatro. Repitiendo. Repitiéndolo todo porque es una unidad de personajes. Sí. Y son tres, seis, siete. Quique. Siete al cinco. Siete al cinco. Serían dos muertos. Dos muertos. Dos bajas y medio. Dos bajas y medio. Dos bajas y medio tocado. Van tres muertos. Y ahora la hacha. Y ahora la hacha, sí. Que empazan tres. Y la cuatro igual. Repitiendo. Una y repito las otras dos. Tres. Al cinco. Tres al cinco. Que serían otros dos. Cinco muertos. Cinco muertos aquí. Sí. Madre mía. Por fallo mío de no mirar y quitar las cosas porque no tenía que quitarlas. Comenzamos la fase de carga con el campeón del filo cargándole al Neuro Lictor. Vamos a tirar. Nos sale un siete. Vamos a moverlo. Con un siete es automática pero eso nos da un poquito de fantasía. Siguiente carga va a ser la del campeón del filo sobre el maleceptor. Que sería una carga de seis en los dados. Que nos sale un diez. Así que va a llegar con solvencia. Con un diez no hay ningún problema. Canis Reich necesita un ocho para llegar al piroboro. Vamos allá. Eso es lo que vamos a tirar. Un siete no, un ocho. Un siete no, un ocho. ¿Queremos repetir? ¿Usa alguna estrategia más gratis? No. Pero tengo tres puntos de mando y me voy a gastar uno. ¿Vale? Me voy a gastar uno de los puntos de mando. La habilidad gratis de Kang. Habilidad gratis. Vale. O sea que no te gastas. Exacto. Efectivamente. Sacamos un once y vamos a moverlo. Sí. Voy a mover nueve y pivotar. Movemos nueve y pivotamos. Perfecto. Vamos a continuar con el señor de la guerra que va a cargar a los zoántropos con el Neurotirano. Una carga de siete en los dados. Un seis no es un siete así que no llega. Sí. Y aquí ya como no hay adicionales ni nada. Exacto. No se puede retenerlo. Eso se queda como se queda. ¿Puedes destrabarte y disparar de alguna manera? Que yo sepa, ¿no? Entonces los alaros van a cargar a los otros. Los alaros van a cargar a los... ¿Qué alaros? Los del centro. Vale. Te van a cargar a las dos unidades. No. A los zombies. Vale. ¿Cuánto es? Un seis en los dados. Un siete. Llegan. Pues vamos a moverlo. Y el señor de la hecha de daño cuatro a ver si llega a los guerreros tiránidos. Que con un nueve llega. ¡Uh! Pues allá que vamos. Ya se acabó la partida. Inicio de la fase de combate. Antonio, ¿por dónde empezamos? Por la unidad del campeón del filo con el maleceptor. Voy a elegir sostenido sobre su unidad. Y va a ir con las hojas de la cámara con Victus. La de daño traes con devastadoras. Quique, ¿usas el nodo ahora que me has dicho, verdad? Sí. Que ya está quitado. Está quitado. Está haciendo perfecto. Empiezo por la lanza, ¿vale? Con la unidad de la... ¿Cuáles son dos lances? Sí. Son dos muchachos. Al tres por el menos uno que me imponen. Que fallo estos tres. Entran tres. Vale. Fuerza siete. Porque al tener menos uno al FP adicional, no sostenerlo al cinco, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Al cinco. Repitiendo por qué objetivo, total y esas cosas. Cuatro. ¿Por qué? Este es un objetivo que yo controlo, ¿no? Sí. ¿Por qué lo controles? Porque tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, doce. Claro. Y tú tendrás cuatro como mucho. A ese tío da tres y estos dan dos cada uno. Vale, vale. Y repito los fallos. Y son siete en total de menos tres dos. Por dos. Uuuuh. Pues eso, por dos, tira los dos de siquiera. Uf. Pero tienen noido a los de cinco. Eso está bien. Vamos allá. Vamos a ver si aguanta el maleceptor. Sacamos un par. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Diez heridas. Y falta todavía. Falta la espada, la misericordia y el muchacho y el campeón. Empieza por la espada. Espada. Al tres con un sostenido y fuerza a seis al cinco. Cuatro. También repitiendo. Sí. Pues son cuatro. También te daño dos. Sí. Entrarían dos. Serían cuatro heridas. No hay dolor de cinco. ¿Qué? Salvamos todo. No hay dolor de cinco. Cuidado. Cuidado. ¡Misericordia! Esta es daño uno. Falla una pero entra en tres. Sí. Y tiene fuerza cinco. Así que te gira al seis. Al seis repitiéndolo todo porque está en un objetivo que controla. Correcto. Por ahora son dos. Son dos de menos tres, uno. Menos tres, uno. Vale. Ahora entiendo por qué tenía la... ¿Cuántos? Eh... Dos. De daño uno. Lo salva y ahora sí el jefe. Ahora el jefe. La campeona del filo. Ahora entendí yo porque no me pillaba el personaje. Vale, vas allá. Eh... Cinco ataques. Sí. Al tres. Falla en dos. Entra uno. Y fuerza seis al cinco. Fuerza seis al cinco. Y repitiendo todo. Pues una salvación. Y seis mortales. Pues nueve al no hay dolor. Nueve heridas al no hay dolor de cinco más. ¿Cuántas quedan? Cuatro, creo. Cuatro. ¡Uh! Casi, eh. Casi, casi, casi. A ver si explota, Quique. A ver si explota y no explota. No. Ese es el maleceptor. Vamos a retirarlo. Siguiente unidad. Vamos a hacer una interrupción por parte de los tiranidos. Sí. Contra ofensiva para activar a los guerreros. Solo tres llegan a pegar. Vamos con ellos. Tienes sostenido. Repito los unos, ¿vale? Ah, pues con eso va Quique a cero puntos de mano. Sí, repite los unos porque es la regla de los guerreros, ¿verdad Quique? O las armaduras, pero ¿quién va a repetir las armaduras nunca? Ah, bueno, claro. Son un lableigar de esta gente. Sí, sí, sí. Vale, todo esto. Más cinco más. Más cinco más. Entonces son más cinco más. No tienen letales estos de ninguna manera. Lo que tiene es sostenido dos veces. Eso sí. Tiene sostenido dos veces y tienen fuerza seis. Muy bien. Porque son más uno. R7. R7. R5 repitiendo, ¿vale? Repiten por? Por ellos mismos. Ah, repiten los unos para impactar y los unos para eliminar. No, las armas son acopladas. Las armas son acopladas. Ah, las armas son twin linkers. Vale, vale, vale. Eso por un lado. Repetido. Ocho. Sí, ocho. Diez. Diez. Doce. Madre mía, que escabechina. Qué barbaridad. Eso con FP menos. Dos. Menos dos. O al cuatro. Tato. Menos dos. Al cuatro daño uno. Al cuatro daño uno. ¿Cuántos fallos tenemos? Tenemos cinco fallos, que es un muerto y una herida al campeón. Y una herida al champion, al capitán. Vale. Este es el señor de la guerra, ¿no? No. Vale, muy bien. Pues vamos a ponérselo. Este es el de daño plano cuatro, ¿verdad? Te ha salvado, tío. Que cabrón. Catorce ha salvado. También tú ha herido como un enajenado, ¿eh? Te he repetido. Ya, bueno. Pero al cinco repitiendo no salen tantos éxitos, Kiki. Al cinco repitiendo se te ha dado muy bien. Te lo dice como alguien que va mucho al cinco repitiendo, ¿eh? Bueno, continuamos con la siguiente unidad que va a ser el campeón del filo, Antonio. Sí, que va a pegarle... Me dice... R5, ¿verdad? Este hombre. Correcto. R5. Vale, pues voy a ir con... Tienes muertes y muertes. Sí, venga. Vamos a intentarlo, ¿no? Cinco ataques. Con sostenido siempre. Fallando entra uno. Y fuerza al tres para herirte. Pues tres salvaciones. Tres salvaciones al cuatro más. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere justito, ¿eh? No podía salvarlas todas. Muy bien. No podemos consolidar porque no llegamos a ningún lado interesante. Siguiente unidad, Antonio. Pues vamos a seguir con estos alaros mismo. Muy bien. Los alaros a quién le van a pegar. A los que le han cargado. 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 Podría apilar y pegar. Pero no queremos hacer eso. Ahora mismo no. Perfecto. Pues venga. Pues vamos a pegar ocho hachazos. Con sostenido. Ocho ataques. Tengo menos que impactar aquí. No, ¿verdad? ¿Por qué? Pregunto. Lo que dan es sigilo. Fallo uno y entran dos. Y fuerza nueve. Al tres. Repitiendo porque hay un personaje. Y son monstruos. Los zoatropos son monstruos. El personaje es monstruo. Ah, el personaje. Es verdad. Pues son cinco, siete. Siete de daño tres. Como son todos salvación de cuatro más. Claro. Del tirón. Pues se muere. Se mueren los cuatro. Es daño tres. ¿Tienen tres heridas? Si, si. ¿Queremos consolidarle al Tifex? Si, que al menos dispare con un menos uno. Oh yeah. Pues venga, le consolidamos. Pues la mano de la libertad vuelve a liberar. En este caso esperamos que a un piroboro de la vida. A liberar. Y que se ha ido la banda. Si, como el gran baile. Porque me va a sacar ya de jugar. O sea. Cinco ataques al dos. Que fallan dos. Pero entran uno. Y al dos. Y al dos más. ¡Una! ¡Uh! Con menos tres. Al seis. ¿En serio? Como que en serio. Uy, 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 uy. A punto de no matarlo. Uy, 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 uy. El piroboro valiente. Eso explota. No explota. Y ahora pues me quedo un capitán con un hecha de daño cuatro. Sobre unos guerreros. Pues cuando quieras, Antonio. Tiene sus seis ataquillos. Seis ataquillos. Pues son tres, cinco, seis. También se echa sostenido. Y nada, al dos. Falla uno, entra uno. Fuerza diez él con la mejora. Al dos. Y ahora sin repetir porque ya no hay alguna mala. Así que son cinco de daño cuatro. Menos. Menos dos. Porque se echa la FP adicional. Eso. Salvo uno. Pues cuatro muertos. Serían cuatro muertos. Vamos a retirarlo. Cuatro. No cuatro porque es la Epilein y la... Y es la murada. No, pero estás diciendo que si llego pegan a comprar. Ah, vale. Y cerramos la fase de combate con la respuesta del Tifex. Fallan dos, pero entran dos. Uy, sostenido. Qué rico. Y al tres, fuerza ocho, ¿verdad? Entran tres. Sin FP, ¿verdad? Sí. Al dos más de armadura. Pues salvan. Chachi. Salvan. Muy bien. Pues con esto terminamos el turno, ¿verdad? Pues iríamos a la puntuación. Bueno, Antonio, ¿qué hemos hecho? A ver, cuéntame. Tengo una unidad tras la línea enemiga. Así que son tres puntos, ¿verdad? Porque esta es... Tres, sí. Porque esta, por más que yo sueñe, es totalmente, ¿no? Es solo... Es totalmente, sí. Entonces sí. Una, tres puntitos. Tres puntitos. Vale. Y estoy defendiendo mi bastión por ahora. Sí. Luego ya veremos a ver qué pasa. Así que por ahora eso es lo que estamos haciendo. Ahora, final del turno de Antonio no tienes que hacer nada, ¿verdad? No tienes entrar y salir ni nada. Así que eso sería turno tres de los tiranidos. Vamos, la de tus custodes a cuatro puntos de mando y los tiranidos a un punto de mando. Correcto. Y... Sácame cartitas, Quique. Bueno, no. Primero saca cartas, sí, porque la sombra en la diformidad si quisiera tirarla sería... Yo sí. Rojo, sí. Rojo. El atacante. Defender bastión y destruir la horda. Destruir la horda no tengo, así que saca otra. Sí. Controlar tierra de nadie. Vale. Que es controlar uno, te da dos puntos y dos, te da cinco puntos o cuatro. No sé ahora mismo cuánto... Vale. Controlar las tierras de nadie y defender bastión. Muy bien. Arriba, arriba, arriba. Eso. Ahí está, perfecto. Sí, esa arriba. Vale. Entonces, Quique, tienes que hacer una serie de cosas. Ahora. Tendrías que tirar Battleshots con estos. Y con el... Y con el Brutalor con un Genestiler. Tengo que primero asignar la... Tienes que asignar las destas. Tienes que... Tengo que decidir... El Neurolisto has pasado a mejor vida, así que eso ya no lo tenemos que hacer. Y tienes que decidir tu estratagema, si te la tiras o no. Tienes que decidir si abres la caja de Pandora o no. Hay muchas cosas que tienes que hacer. Es que no me vale para nada abrir la caja de Pandora ahora. La tenía que haber abierto cuando lo he dicho. Lo pasé que ya era tarde. Ya no sé, ya no valía nada. ¿Quieres pensártelo lo que quieres hacer y ahora lo decimos? ¿Mejor? Sí, por fin. Venga, vamos a pensarlo bien. Porque ya has fallado dos veces por no pensar. Vamos a pensarlo bien. Ya lo tenemos pensado. ¿Sapillo a quién van a ir? Pues van a ir a los Termagantes y a los Venóntropos. ¿Vale? Siguiente paso que tenemos que hacer. Tirar los chequeos de Battleshawn, por ejemplo. Venga. Primero los Guerreros. Guerreros. ¡Uff! Falla. Eso es una putada. Dame un toquencillo, por favor. Y ahora el Brux Lord con el Gen Stealer. Líder de Progenie. Hostia, también. Ese lo pasa justo. Lo pasa justo. Madre mía. Pues estamos bien. He fallado dos chequeos. Sí, ha fallado con tres de seis dos chequeos ya. Yo también he fallado los dos pechos. Está muerto. La sombra en la diformidad está fuerte hoy. Vale. Más cosillas que tengas que hacer. Tienes que decidirte si te echan la estratagema chachi guay o no. No. No vamos a echar la estratagema chachi guay. Así que con eso vamos a pasar a tu fase de movimiento. Creo que no tienes nada más que hacer. Pues ya está. Venga, fase de movimiento tiranía. Vamos allá. Tras de primaria, tras de primaria. Ahí voy. Tras de primaria, perdona. Tienes razón. Tras de primaria para los... Y estáis... Ojo, cuidado. En turno tres. Que va a ser un final de turno interesante porque estáis empatados a once. Ambos podríais hacer misiones secretas. Final de ronda tres. Vamos a pasar con la fase de movimiento tiranía. Uy, coño, qué susto. Creía que se estaba cayendo algo. Jajajaja. 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 Final de la fase de movimiento de los tiranidos que hemos hecho por los Lippers de Von Ryan. Han movido hacia el capitán en armadura Alarus. Se han quedado los guerreros trabados con él, al igual que el Tifex, que también se ha quedado trabado con los otros Alarus. Hemos movido con los Venóntropos, acercándonos a la unidad de Guardias Custodios. También hemos movido hacia el Caballero Imperiada, Canis Rex. Hemos movido con el Bruxlor y el último Genestealer restante. Hemos movido hacia los Alarus con el Tirano de Enjambre. Y hemos movido hacia atrás con los Genestealer, apartándonos lo máximo posible del Campeón del Filo con 7 heridas restantes. Que todos estén a 18 para... No, no, para. Eso sí, hemos movido hacia adelante con el Neurotirano para salir al encuentro del Campeón del Filo. Y, por último, las gárgolas caen en la ruina natal de los Custodes para poder disparar. Sí, para poder disparar y colarse en el objetivo para negar defender bastión y primaria y cosas. Perfecto. Pues, ¿dónde quieres empezar tu fase de disparo? Pues sin complicarnos mucho, tío. Venga, todos los chiquitines aquí. Te tiro el dado de 3, al 1, al 4. Con 3 sostenido, ¿verdad? Sí. Fuerza 5. Al 5. Pues son 5, ¿verdad? FP. Nada. Pues al 2. Una herida baja a 6. El lanzallamas de mortales. Son 2. Al 6. Una. Pues baja a 5. Eso no podemos hacerle nada. 5 siempre está bien. El Tifetz. Va a ir aquí con el cañón gordo y los chiquines. A los alarus que están en el objetivo del miedo. El cañón y el cobrantador. 4. No, hombre. Esto va al 2. Vale. Va al 3. Que va al 2. Que resta 1. Iría al 3. Porque saco un 1 y un 2. Me como los mocos. Sí. Sí. Con un 1 y un 2 te comes los mocarros. Sí, Quique. Paso. Repito. Repito por el 1. Uy, sostenido además. No, no es sostenido porque tendría que ser contra la infantería. No, no, no. No es sostenido porque tendría que ser contra la infantería. Nada. Más. La espalda espinada contra los alarus. Ya no vale para nada nada lo que está haciendo. No es sostenido. No es sostenido. Porque hay infantería. Una salvación. No. Una herida. Tres restantes. Una herida. Tres restantes a 1. Que eso está muy bien. Porque daño en plano trae lo que tiene el tirano en combate. Cambiamos. Cambiamos de tercio. Sí. No hay otra cosa que hacer. Ya no voy a hacer nada. El tirano. ¿Qué hacemos con él? ¿A quién? Aquí, aquí. Al campeón del filo. El tirano. Cuatro. Ah, el cañón venenoso. Perdón. Nada. Lamentablemente. Nada de nada. Nada, nada, nada. Más cositas. Quique. ¿Qué podemos hacer? El lanzallamas. El lanzallamas del neurotirano. ¿A quién lo quiere echar? Si es que está hablando exactamente igual a quien dispara. No hago nada. Vale ahí, a ver si es suerte y le entro. A los alarus. Venga, vamos allá. Son nueve. Este tiene fuerza... Cinco. Al cinco. Al cinco. Al cinco. Una. Una, por supuesto. Con menos uno, sin cobertura. Cuatro. Salva. A ver si me puedo quedar en mi casa. Y unos tirillos de gárgola para que se muevan. Venga. Tirillos de gárgola. Tirillos de gárgola. Por dios, ya el cañón no le he hecho nada. Pues podrían ver, creo que uno. Sí, pero hay gente que vea esto o que vea esto. Ah, vale. Venga, los que ven aquí es este hombre. Venga, sí. Los que vean van a ser... ¿A cuántos llegas? A dieciocho. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis. Ven ahí. ¿Tiene letales? ¿Esto? No. ¿Vale? Nada. Nada. Y el que distira la unidad... Nada. Que falla. Pero ahora sí, movemos seis y cogemos el objetivo. Fase de carga. ¿Por qué no empezamos, Quique? Los genestiles aquí. Venga. A los guardias y custodios. Los genestiles a los guardias. Seis. Siguiente carga. Los... Lipper de Von Ryan. ¿A quién? Al Capitán. Al Capi. Vamos allá. Siguiente. Este aquí. Tirano a Alaru. Un diez. Tirano a Alaru. Ahí va. Comenzamos la fase de combate. Tirano de enjambre contra los dos Alaru. Vamos allá. Hay uno que está tocado con tres heridas restantes. Puede ser muy importante eso. Pasa el cinco. Y serían... Repite por Twilinke. Por el látigo. Cuatro. Dos salvaciones. Daño tres. Al cuatro. Se muere el herido. Y otro más. Y otro a una herida restante. Vale. Pues vamos a poner... Vamos a quitar a uno. Y vamos a ser capaces de matar algo. Me gasto dos puntitos de mando en interrumpir pues con la guardia custodia que está en el objetivo. Y... Estira en coherencia como Toddy Maguire con un... Con un... Vagón de Metro. Dos lanzas ahí. El campeón del filo puede pegar a... A los genestiles. Y una espada a los Von Ryan. Empiezo por las lanzas normales. Sostenidos. Voy a coger el perfil de... Vale. El perfil de devastador en el otro. Vale. Me da un impacto al tres. Quito fallos y entran cuatro sostenidos. Y fuerza siete al tres. Tienen los C2 los... Esto es un dos. Un dos. Un dos. Y un dos. Y uno. Tienen los C2 los... El uno lo repite. Los Ryan. Los Ryan o C1. Entonces controla el objetivo, ¿no? Por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres... Ah, está acobardado. Entonces sí controla el objetivo. Pero... No me había dado cuenta del acobardamiento. Perdón. Fallo me. Dame aquí. Vale. Porque tiene dos el capitán y tres. Ya está. Estos son esos gilipollas por colocar las mineteras. Venga, va. Y son a los Genestealer diez salvaciones. De daño dos. Salva. Ah, claro, porque tiene cinco y el otro cuatro. Tiene uno cinco y otro cuatro. Se muere el Genestealer normal y todo eso al Bruxlora cuatro más invulnerable. Dos tíos me han metido ocho heridas en total. Diez heridas en total. No, ocho, ocho, sí, sí, perdona, perdona. De diez ataques. Al dos y al tres repitiendo. Al tres y al tres. Al tres y al tres. Tiene razón. Y general. Se supermueve. Vale, pues esos son el Bruxlora y el Genestealer. Y dos ataques a... No, perdón, dos ataques. Un muchacho tocándolo con rayos. ¿Ellos también tienen menos uno? Sí, porque está peleando la misma unidad. Bien. Y al tres. Dos heridas de menos tres, dos. No salgo y se muere uno. Se muere uno. Vamos a quitarle un bon rayos de ahí. Y ahora iríamos con la siguiente unidad que serían los Lippers o... Tienen que ser los Lippers a la fuerza. Vamos a pegarle al Capi. Con los Lippers de... De Von Ryan. Hay dos. Fuerza seis. Hay R7. Uno con el uno. Al tres. Salva. Ahora pegaría yo con uno. Voy a pegar con el Capitán. Y voy a pegar a los Guerreros. Vamos a... A cuatro más te pego al morir. Está cobardada, ¿no? Es verdad. Está cobardada, no se puede tirar detrás de la gema lamentablemente. Seis ataques con sostenido. Al dos, ¿verdad? Y no tengo menos uno. No sé por qué va a tener. No hay sostenido. Y fuerza diez. Al dos, sin repetir. Cinco salvaciones. Bueno. Menos dos, tres. Eh... Todos son iguales. O sea que... Cinco. Sí. Menos dos, cuatro, perdona. Bueno, pues mueren. Morir, mueren. A cuatro más. Pega. Este al morir. Él sí, porque él lo tiene en data. Sí, sí, sí. Vale. Y vamos a pegar con el High Tyrant. Perdona, el... Primus. El Primus. Entre uno más. Entre uno. Miranido Prime. Fuerza siete. Al cuatro. Cuatro. Pues un cinco. Menos uno daño uno. Dos. Daño dos. Menos uno, dos. Pues cinco al tres. Que serían cuatro heridas. Cuatro. Le quedan dos heridas restantes. Pues vamos a quitar a eso. Y le ponemos dos heridas restantes al... Al Capi. Qué tristeza. Más cosas. Ah... Ahora elegiría aquí una unidad que será el T-Fetch. Impacta uno por el sostenido. Dos heridas al dos. Dos heridas al dos. ¡Que se muere! Ojo. Ahí está el último Alarus de esa unidad. Sí. Y ahora, ¿con quién iríamos? Ya no queda nadie. ¿Ya no queda nadie? Pues puntuación. Eh... Quique, vamos a ver. ¿Qué hemos hecho por aquí? Nada. A ver. Eh... Tenemos... Controlar la tierra de nadie, que no lo hacemos. Eh... Y defender Bastión, que está en proceso. Eh... ¿Nos queremos descartar alguna de las dos o las dos? No. Pero además, es que lo he hecho tan mal, que es que antes... ¿Qué? Me voy a descartar... Eh... Defender Bastión, no estoy en proceso. Está... Sí, pero bueno, a lo mejor quieres quitártela porque no creas que la puedas completar. Yo que sé. Me la quedo. Vale. ¿Controlar la tierra de nadie y la descartamos? Sí. Venga, pues eso nos va a hacer llevarnos un CP adicional bajo ahí. ¿La puede hacer en el turno de la adversaria? No. Entonces sí. Vale, entonces iríamos al turno... Bueno, iríamos al turno 4, ya habéis puesto los CP, pero tenemos que tomar la decisión de si queremos hacer una misión secreta o no. Así que vamos a pensarnos eso y ahora mismo volvemos y os lo decimos. Ya tenemos claro si vamos a hacer misiones secretas o no. A la de tres, a la de tres. Venga, danos, 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 danos. Una, dos y tres. ¡No! Una vez que se podría dar la casuista de que los dos jugadores eligieron una misión secreta y decidió ser... A ver, esta lista está pensada para que esta... Llevármela de coger tu objetivo natal. Porque se van ahora, vuelven, tal... Vete. No, no, pero si ya te he dicho que no, Quique. Porque cree que va a hacer más puntos si no la hace. Vale, entonces... Creo que no me va a dar tres objetivos que otra cosa. Vale. Esto sería el turno 4, entonces, ahora. Sí. Turno 4 del adestus custodes, ¿vale? Muy bien. Ya os he puesto los CP antes y sácame... Bueno, defender bastión no la consigues. Sigue ahí. Sigue ahí. Porque se han metido las árbolas por medio y sacamos otra cartita. ¿Cuál es? Fuerza abrumadora. Matar a la gente en objetivos. Fuerza abrumadora. Venga. Que no me dispiache. Fuerza abrumadora. Perfecto. Pues... Tengo que tirar un acobardamiento. Tienes que decidir... No, no. Primero voy yo. Ah, bueno, sí. Primero tenía que tirar sombra difumida. Vale. Pero antes de todo tienes que decidir si sostenido o esta vez. Antes de saber qué unidades acobardan. Voy a escoger... Sostenido. Sostenido esta vez. No. Eso en fase de compatibilidad. No quería. Perdona. Críticos al 5 más. No. Críticos al 5 más o más 1 al FP. ¿Cuál de las dos? Críticos al 5 más. Críticos al 5 más. Vale. Perfecto. Muy bien. Ahora... Hemos sacado las cartas y tal. Y ahora es cuando Quique decide que tire sombra en la deformidad. Yo te voy a ir en... Te he enseñado uno porque sigue el neurotirano. Te hago de dedo hueso. Sí. En algunos sitios puede que tengas menos dos. Sí. Vale. Dime en cuáles para cuando lo tienes. Para cuando estés cerca. Y ahora medimos y te digo si esto es. Vale. Aquí. El capitán que está en el objetivo con los Von Ryan. Con un 7 que usáis está bien. Está bien. Estos. Que no tienen un menos dos. Tienen solo un menos uno. Con un 6. Con un 5 están mal. Están mal. Dame un token. Podría repetirlo por un punto de mando. No. No. Esto no se hace en la fase de... Y no se repite. Vale. No se hace... El rebore no te permite reborear acobardamientos. Sí. Vale. El rebore no te permite reborear acobardamientos. Para autopasarlo. Es solo en su fase de tal. Vale. El caballero. Este señor. Falla. Falla. Tiene 7. 5, 6, 7. Tiene 7 de base. Yo creo que tiene 6 de base menos uno y no tiene. ¿5? Kanye West tiene 5. Tiene 5. Es un machote. Es un machote. Y... Macho Man. Todavía puede apelar el 6. Es Macho Man de toda una razón. Pero el 5... Con un 7 lo habría supera igualmente. Bueno, pero que... 7 es lo que tienen los caballeros normales. No. 7 tienen los chiquitines. Tienen los chiquitines. Y los grandes tienen 6. Los grandes tienen 6. Ah, bueno. Pues ya está. Ahora... Vamos a ir con la guardia de custodia de mi objetivo. La guardia de custodia que también es con un menos uno. Menos uno nada más, ¿no? Sí. Este está mal. Otro token. Ahora, este va a tener menos. Vale. El campeón... Porque está en Sinasi. Lo falla por tercera vez. Lo falla por tercera vez. Este tío está matándolo todo, pero gritando... ¡Ah! 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 Sí. Bueno, aquí hay 6. Está en Fight or Flight Response. Vale. Y el señor de la guerra... Saca un 4 que falla. Que falla. También está igual. Vale. Por lo cual, solo hago... 6 de primaria. ¿Cuánto? Ah, no. Tienes 2 y tú tienes 2. Está muy igual. Solo hago 3 de primaria. Solo hace... 3, ¿por qué? El KK. Ah, el KK. Ah, el KK que has superado. Vale. Entonces, ahora tendrías que tirarme... Eso es. Sobre la enfermedad y ahora me tienes que tirar un chequeo por este hombre. Y ya está. Por... Y fallarlo. No, está bien. Espera, es que... Lo has pasado porque yo te he pedido que lo falles. Tíralo desde mi respeto y que lo vayas a pasar. También lo paso. Vale. También con un nuevo además. Vale. Eh... Entonces, eso significaría que haces 3 puntos de primaria solo. Correcto. A ver si me deja esto. 3 puntitos de primaria. Porque lo cogeríamos con Kani Ray. Y Kani Ray y sus... Y sus 2 huevazos. Pues con esto y un bizcocho vamos a pasar a tu fase de movimiento. Vamos allá. Final de la fase de movimiento y ya estáis viendo muerte subida en el cuarto turno de la Vestus Justodes. ¿Qué hemos hecho, Antonio? Porque ha entrado una anana roja en Córdoba para dar más calor. Voy a resucitar... Se ha destrabado el... El resucir biofénico. El Capitán Alarus con dos heridas. Que está gratis para el mismo multipotencialidad. ¿Te lo has quitado o te lo quito yo? No, te lo hace gratis. Lo hace gratis. ¡Gratis, gratis, gratis! El guardias custodio va hacia los Von Ryan. Se mueve el campeón del filo. No le hace el defensivo. Se mueve los guardias custodio de mi objetivo hacia la cárgola. Se mueven estos tres al Aru. Que le va a hacer defensivo el Neurotirano. Y después Kani Ray se ha ido por los dos grandes. Perfecto. Pues fuego defensivo, Kike. Vamos allá. Dos de seis. Siete. La media por fin. También ha sido gratis con su... Vale. Gratis, gratis. Al cinco para herirme. Dos. Al tres para salvar. Pues se moriría uno. Se muere uno. Se dañó dos. Clunk. Se muere uno. Perfecto. Y ahora vamos a pasar a la fase de disparo, Antonio. Son solo cinco hachazos menos, ¿no? Cuatro. ¿Por dónde empezamos? Porque son hachazos. Si fueran lanzados serían cinco. Correcto. Correcto. No estás tú equivocado. Los guardias que ustedes de mi objetivo van a disparar a la garba. Muy bien. Se lo tiramos. Ay, uno al suelo. Lo siento. Al dos. Si. Y al tres repitiendo. Si. Pues tiene R3, ¿verdad? Si. Pues con menos uno salva. Porque repite, si el objetivo no es tuyo. Es verdad. He repetido un dos, así que no te daría cinco. ¿Con menos uno salva? Pues cobertura. Perfecto. Pues cinco con menos uno. Cinco con menos uno sería el seis. Quinto dos. Vale. Vale. Y tres salvaciones al seis. Tres salvaciones al seis. Otras tres. Perfecto. Activo de nuevo. Segunda activación porque. Ahora ya si controles. Perfecto. Muchas gracias. Impacto en cinco. Y al tres repitiendo. Son. Una muy fuera. Perdón. Son cuatro salvaciones al seis. Vale. Quedaría una. Quedaría una. Ahí está. Dejamos la de detrás. Escondía. Ya lo tengo yo. Muchas gracias. Vale. Más cosas. Más cosas. El siguiente disparo. Vamos a seguir. ¿Cuántas lías tiene el neurotilano? Ocho o algo así, verdad? Ocho. Un monstruito. No. Nueve. Nueve. Qué hombre más machote. Es un macho. Es un macho. Es un macho. El capitán Alaro va a disparar a los Von Ryan. Dos tiritos. Tienen sigilo así que al tres. Impacta uno. Si. Y con un dos no hiere. La unidad va a disparar a los Von Ryan también. Que son seis tiros. Esta ya disparó dos veces. Cinco y seis. Si. Al tres. Y al cuatro. Porque tiene R4. Vamos allá. Cinco. Pues al cinco repitiendo los unos. Repitiendo los unos. Una con menos uno daño dos. ¿Por qué repiten los unos? Porque están. Están batallos. Perdona. Como. Una de daño dos. Están hundados por favor. Le queda una herida a uno. Le queda una herida a uno. Vale. Siguiente. Canis Reds. ¿Este? Ese mismo. Si me da igual. Yo lo cuento como si fuera para mí. Para alargar un mínimo la carga. Ya está. Canis Reds. Canis Reds. No. Primero estos dos muchachos. Venga. Los muchachos. Van a disparar. Eh. Sin cobertura. Artifacts. Vamos allá. Te lo digo. Eh. Cuatro. Esperate. Bueno. Es que me da igual que dispares a este a este con este. Si. Porque este ya tiene no hay dolor de base. De cinco no. Y aquel también. Si se lo echo tiene de cincos. Vale. Me quedan tres CP. Tres CP. Sí. Iría a dos. Si tiro uno. El pensar. No. Impacto. Y era el seis. Eso sí. Y repitiendo porque os mostro. Correcto. Por ahora uno. Dos. Dos salvaciones. Con menos uno. Dos heridas. Dos heridas. No hay dolor. No hay dolor. No te lo has echado al final. Doce. Catorce. Y la granada. La granada. Y los lanzaganada. Que son nueve. Vamos allá. Cuatro. Nueve. Al dos. Dos. Y al seis repitiendo. Al seis. Que son dos. Repitiendo. Que sería. Dos en total. Menos uno. Nada. Perfecto. Dos heridas restantes. Que dos es múltiplo de cuatro. Más cosas. Eh. Camis. Reds. Todo. Eh. Bueno. Y quiero disparar estos. Perdón. Estos han disparado ya. Soy tonto. Eh. Los seis tirillos a la gárgola. Perdón. Los tiros de daño uno a la gárgola. La B sí. Venga. Y los de daño cuatro al defense. Verdad. Ahí. Queremos tirar uno de dos. Perfecto. Voy con los tirillos. No, no, no. No, no, no. Vale. Venga. Voy con los tirillos a la gárgola primero. No, no, espérate. Es que me quedan tres CPS. Luego vas a cargar. Sí. Eso sería un CPS. Un lado, otro, otro. Venga, sí. Venga, sí. No hay dolor. Vamos allá. Pues los cuatro tirillos a la gárgola. Dos. Falla uno y dos sostenidos. Fuerza seis al tres, ¿verdad? R4. O R3. R3. Pues cinco salvaciones sin FP. Cinco salvaciones al cinco porque está en cobertura. Se muere la argolilla. Se muere la argolilla. Y un D6 hacia altifets. Un D6 altifets son cuatro. Cuatro tiros. Al dos. Dos más y los cinco son sostenidos. Hay un sostenido. Uno más. Muy bien. Y fuerza 14 al tres. Vamos allá. Que son cuatro. Cuatro salvaciones. Con menos tres. ¿Tengo que ver? Entero no me lo veo. Pues desde aquí te veo todo, ¿no? Sí. Pero aquí la cola está por detrás del elemento. A cuanto hacer no puedas dar, Kike, no estás todo en nada. Con menos tres, salvamos, pues son doce heridas. Doce heridas al cinco más de no hay dolor. De no hay dolor, correcto. Tú por no tirarme... Échate un poquillo para la derecha. ¿Qué cuentan durados? Ya lo sé. La gente que te está viendo el lomo. Vale. Le quedan cinco. Cinco. Le quedan cinco heridas. Perfecto. Ahí está. Eh... Siguiente. Ya creo que no hay más disparos. Ya cargas. ¿Por dónde empezamos? El capitán a la luz a los benóntropos. Capitán a la luz a los benóntropos. Un nueve. Con eso llega seguro. Vamos a moverlo. Muy bien. Lago guardia y custodia a los monrallas. Sí. Un ocho. Un ocho con un ocho por los donde quieras. Vale. Más cosas. Vale. Ahora de aquí a aquí estamos hablando de una carga de ocho. Sí. Yo no he movido esos tíos. Sí. No. No, no, no. Te has puesto nueve de ellos. Sí. Perdona, que es que no lo he hecho. Dieron de seis. Sí, sí. Seis. Seis. Con que lo saques del rango de carga de él. Solo salgo. Más cosas. Entonces, el League Champion, ¿a dónde quiere cargar? Vale. Entonces, no, no voy a seguir con él. Voy a seguir con los Alaru. Los Alaru. Perfecto. Tirano. Un doce. Un doce. Un doce. Como un demonio. Pues tú me dices. Ahora, siguiente. Vale. Canis Rex le va a cargar a los dos. Canis Rex carga a los dos. Es automática, pero la tiramos. Un siete. Con un siete no hay problema. Vale. Brutalidad acorazada. Brutalidad acorazada. Vamos a dos puntos de mando a los custodes. Y son doce dados. Cuatro. Y cuatro. A los dos. Y cuatro. No, a ver. Si se lo ha hecho aquí, sigues teniendo el nodo de cinco. Y si te hago alguna herida, no activas la de cuatro. Va a esta final de turno. El ron de batalla nueva. ¿Te has tirado alguna estrategia más? Si. Si, con el campeón multipotencialidad. Perfecto. Entonces, te cuesta. Va a ir sobre este muchacho. Sobre el tirano. Sobre el tirano. Dos al cinco. Dos, cuatro, cinco. Cinco. Cinco salvaciones al cinco más de no hay dolor. Que serían dos. ¿Cuántas hereditas? Dos. ¿Verdad? Vale. Ocho. Vale. Aquí. Muy bien. Y el campeón del filo al nevrotirano. Venga. Venga, ¿por qué no? Un siete. Un siete. Clank. Es que no falla ni una carga. Bueno, ese era automático. Ha fallado una. Sí, pero la de ocho, la de nueve y la de ocho, la ha sacado toda. El turno anterior ha sido... Vale. ¿Más cosas? No hay más cosas por ahora. Pues combate. ¿Por dónde empezamos? ¿Te puede interrumpir? Me pega primero con los bonrai. Me pega primero con los bonrai. Es verdad, que tienen pegas primero. Pues son seis ataques cada uno, ¿verdad? Vamos allá. Bueno, digo yo que serán seis cada uno. Bueno, tú eres el que tiene tiránido. Sí, que sí. Vale. ¿Y al cinco? ¿Fuerza a qué? Es cinco, ¿verdad? Pues fuerza cinco al cinco. Cuatro salvaciones con menos uno, ¿verdad? Sí. Cuatro salvaciones con menos uno al tres. Una heridita dan un... ¿Había uno tocado o no había? No, había uno tuyo tocado. Esto va a ser el escudo. Al escudo. Le quedan tres. Perfecto. Más cosa. Vale, pues voy a empezar por aquí. El Capitán y el Alarus hacia tu señor Don Gato. Venga. Cuatro y dos, seis ataques. Me quedan tres TP. Correcto. Te quedan dos TP. Hago uno porque te ha echado el medidor aquí antes. Sí. Ah, venga. Vale. Voy al... Es que tengo que pensar. Si me matas, te pego al cuatro más. Eso es uno o dos CP. Eso es uno. Eso es uno. Vale, pues vamos a un punto de mando restante para los tipos. Te impacto al dos con sostenido al cinco. Fallo cuatro y entran tres. Vale. Fuerza nueve. Te lleno al cinco, ¿verdad? Al cinco. Repitiéndolo todo porque es un monstruo. Aquí hay tres por ahora. Ahí está. Cuatro, cinco. Con menos uno. Cinco salvaciones. FP menos uno. Al tres. Todo eso. Al tres tira no dura dos más, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale. Ya no me puede intercomplir. Continúo pues con los guardias custodios mismos. Venga, guardias custodios. Empiezo por los dos lanceros. No, voy a empezar por la misericordia. Que hay uno con uno y dos. Al dos con dos sostenidos. Sí. Y al... Fuerza cinco al cuatro. Dos salvaciones de menos dos a uno. Se muere ese y ahora... Vale. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Las lanza. Las lanza. Al dos. Quito cinco fallos y entran dos sostenidos. Y fuerza siete. Al tres repitiendo uno. Son seis. Seis salvaciones. Se mueren. Vale. Se mueren. Esos son estos dos señores. Vamos a retirarlos. De acuerdo. Y el siguiente combate. El cambio del filo al neurotirano. Con el perfil de devastadora. Impacta todo y entra uno. Y fuerza... Seis será. Tú serás seis. Yo resistencia ocho. Vale. Al cinco. Hay una salvación. Y tras devastadora. Una salvación. Que... Salvamos. Pues le quedan seis. La verdad. Sí. Son nueve. Aquí. Vale. Nos queda Canis. Canis. Nacido Lobo. Uy. Tiene ocho heridas justas el... El tirano. Hace daño nueve. Pero él tiene noidado de cinco. Eso sí. Verdad. Ajá. Voy a dedicarle un puñetazo al tifetch y cuatro al tirano. Venga. El tifetch tiene una regla de que una salvación la pasa a cero. Ah, sí. Le voy a dedicar dos atacantes. Jajajaja. Entonces, dos. No, gracias por eso. Bueno. Eh... No hay dolor para el tifetch. Vale. Un puntito de mando. Un puntito de mando. Y voy primero al tifetch. Impacta uno y genera otro. Fuerza veinte al tres. Son dos salvaciones con menos tres. Una no. Una pasa cero y la otra al cinco. No. Daño nueve. Daño nueve. No hay dolor de cinco más por la estratagema. Correcto. Y... Se muere. A ver si explota. Que puede ser relevante. No. No explota. Es el tifetch. Pobrecito mío. La verdad es que no ha sido su mejor partida el tifetch. Y tres ataques al tirano. Sí. Que impactan todos y genera uno. Y al dos para herirte. Son tres heridas. A tu mismo. Al cuatro. Pues dieciséis heridas. Dieciséis heridas. Dieciocho heridas. Es que no hay forma de que salga una cosa normal. Ya. En los últimos turnos. No. Toda la partida. No ha salido nada. Vamos allá. Pero bueno. Que es lo que hay. A veces toca y otra vez se nos toca. Dieciocho. Bueno. Aquí va nueve. Vale. Eso dos veces. Venga. Eso dos veces. Al cinco más. Le queda una herida. Le queda una herida. Se muere. A ver si explota. No. Cuatro más. A cuatro más pega. No pega. No pega. Pobrecito mío. Ese es el tirano de enjambre que también se va. Consolida hacia el objetivo. Consolida tres pulgadas hacia el objetivo Can y Rex. Que nos quedaría por pegar. El capitán. El capitán. Que son seis ataques. Que son seis ataques. Sí. Tengo dos puntos de mando después. Voy a gastarme uno en vengar a los caídos para tener más dos ataques. Pues estoy por debajo de la mitad. Es incluso si es... Claro. La unidad. Ahora es una unidad de una miniatura. Perfecto. Está por debajo de mitad efectivo. Porque quedaron dos heridas. Me está vengando que le han hecho un tajo aquí. Y se duele. Bueno. Sostenido. Venga. Ese no estaba cobardado. No. Es el único que superó. Que lo superó dos veces. De hecho. Falla uno. Y entran dos. Es que no ha tenido ni que utilizar estratagemas ni nada. Ha sido todo puertas brutas. Y al dos para herirte. Al dos. Pues son seis salvaciones. Con menos uno. Cuatro. Con menos uno. Tendrá armadura de cuatro. Me imagino. Al cinco. Se mueren. Se mueren. Esos son los benóntropos. A ese no puede consolidar. Porque no tiene nada interesante a tres pulgadas. Y. Joder. Vaya turnito. Tiene que pegarte el neurotirano de vuelta. Tentaculillo del neurotirano. Quique. Que impactan dos. Me imagino. No. Tiene un más uno impactar. No. No estás completo. ¿Qué tiene que ver? No. No es que cuando pegas algo que no está completo. Tiene un más uno impactar. Y cuando está por debajo de la mitad. No. Además tiene que estar liderando una habilidad. Ah. Si lideras. Vale. Pues si tienes EP. No. Ya está. Muy bien. Pues final del turno. Antonio. Eh. ¿Qué tenemos? Pues fuerza abrumadora. Tenemos. Si. He matado la cárgola. La cárgola. Y creo que no había nadie más en objetivo. Cinco. De todos modos ya. Con dos. Ya son cinco ¿no? Corre. No. Son cuatro. Son tres y cinco. Fuerza abrumadora. Ah. No es con la otra. Con la de matar gente. Defender bastión. Me la voy a quedar. Te la vas a quedar. Tienes pinta de que este turno no me lo quitan. Y ahora si queréis podemos hablar esto. Porque sería el turno cuatro. Dale. Dale tres de defender bastión a Quique. Tirán y dos si. Serían. Al lado de este punto de paz. Dos puntos de mando. Y esto. Sería a un punto de mando. Y. Luchar en todos los frentes y derribarlo. Luchar en todos los frentes. Y derribarlo. Al no tener suficientes humidades. Te dice que puede sacar otra. Asaltar objetivo hostil. Asaltar objetivo hostil. Asaltar objetivo hostil. Pues sería quitarme este. O el mío. Porque eso está cobardado. Asaltar objetivo hostil. Y luchar en. Y no. Y derribarlo. Y derribarlo. ¿Crees que puede hacer alguna de ellas? ¿Quieres robar otra? Quiero intentar esta. No sé cuánto estoy. Pero lo miro. Sí. Míralo. A ver si. Asaltar objetivo hostil. Ahora mismo. Para meterla. A seis tíos. Que sería este. El último. Un poquito más de trece. Un poquito más de trece. No llegaría. No tiene ninguna estrategia. Ni nada. Para mover más. Ni nada. Supongo. Así que esa no la podríamos hacer. Podría cargarme. Pero es que tengo. En cuanto le cargue. Que ataque con. Turbo. En. Derribarlo. Sería. Matargan y Rex. Que está muy complicado. También. ¿Quieres. ¿No? Otra carta. Vale. Vamos a 0 CP. Contención y seguridad. Que es lo de los flancos. Que no lo puedes hacer. En tu zona de despliegue. Así que esa tampoco lo puedes hacer. Es lo que hay. Vale. Hay días que salen así. Y otros días que salen. Con una unidad. De todos modos. Está bastante ya complicado. Podré. Tres puntos de primaria. Eso sí. Serían tres puntos de primaria. Por contener su objetivo natal. Ahora sácame cartas tú Antonio. En el turno. No, no. Hay. Bueno. Es por hablarlo. Porque te quedan dos unidades. Tú crees que. Yo es por hablarlo rápido. Vale. Pues venga. Vamos a jugar. Vamos a pasar al turno de los tiranidos. Venga. Pues final de la fase de movimiento de los tiranidos. Los. Perdona. Los termagantes se echan un poquito para acá. Y que vamos a hacer. Disparar aquí. Pues venga. Disparar. Tirale. Lanzallamas. Lanzallamas. Son seis. No hay dolor. Perdona. No hay dolor. Nada. Nada. Hay dolores. Pero no. No influyen. Quería decir que mortales al seis. No sé por qué he dicho. No hay dolor. El dado de tres. Una más. Venga. Los normales. Hago un sostenido. Un sostenido. Y al seis. Al cinco. Fuerza cinco. ¿Con una? Con menos uno salvaría. No sé si tiene menos uno. No tiene menos uno. Vale. Y el lanzallamas aquí. El lanzallamas al Blade Champion. Son diez. Son diez. Fuerza seis, ¿verdad? Así que al cuatro. Fuerza cinco. Vale. Es que sabía que ahora lo leería al cinco. Al cinco. Tres. Tres. Con FF menos dos, ¿verdad? Menos dos. Menos dos. Menos uno. Salva. Pues salva todo. Ya está. No te puedo cargar. No te puedo cargar. Ese no van a cargar allí. Es tontísimo. Vale. Pues... Te pego con sostenidos y con el de devastadoras. Venga. Impactan todas y genera dos. Y al cinco para irte. Ya son seis devastadores. Me tiraba el noidolos. Perdona. Te tiraba el noidolos. Te tiraba el noidolos. Te tiraba el noidolos. Te tiraba el noidolos. No, no podías tirar el noidolos. Tienes cero CP. Al inicio de mi turno ganó uno, ¿no? Sí. El que te ha gastado en sacar otra carta. Ah, este tiene cero. Pues entonces ya está. Se muere. Morituri. Vale. Más cosas. Ya está. Ahora ya solo sería el placer de que cuando tú te muevas. Si es que este se mueve, le hago fuego defensivo. Turno cinco de los custodes. Va a tres puntos de mando. Los tiranidos van a uno. Sí. Voy a... No, uno no. Me descarté una carta. Te descartas de una o de las dos. Asaltar objetivo hostil y contención y seguridad. Te descartas de las dos. No creo que pueda hacer ninguna. Ponme tres de defender bastión, por favor. Tres de defender bastión, sí. Al final de tu turno. No, no. Al final del tuyo, Quique. Qué fujero es. Sí. Me sale extender... Es que además la acaba de puntuar él, ¿eh? Él será cabrón. Claro, pero yo se la he negado hace un momento. Claro. Y ahora, al acabar mi turno, que casi oí como si no existiera... Vale. Extender líneas de batalla y sin prisionero. Extender líneas de batalla y sin prisionero. Sin prisionero solo va a poder hacer dos puntos. Ah, ok. ¡Pues saco otra carta! ¿Quieres sacar otra carta? No. Vale. Voy a tirar acobardamiento con el capitán. Que está bien. Vale. Y hago... Trece de primaria. Sí, a ver si me deja esto. Y lo pongo todo. Voy quitando cositas de la mesa. Vale. Extender líneas de batalla. Sin prisioneros. Sí, sí, bien. Extender líneas de batalla. Sin prisioneros. De primaria haces, ¿cuánto? Quince. Porque tienes tres. Cinco y cinco. Trece, sí, perdón. Tres, cinco y cinco. Haces trece. No sé si he dicho quince yo, perdón. Sí, has dicho quince. Pero nada, yo te pongo trece. No te preocupes. Y... Y de todas formas, tú no tendrías que huir de batalla. Tendrías que huir de batalla. Tendrías que huir de batalla por este. ¿Qué? ¿Cómo se llegaba ese? ¿Por qué no? Porque este está más cerca. Ah. Ah. Importante. Este no lo conseguirías. Este sería mío. Y alguien no se los puntuarías. Ese es tuyo ahora. ¿Qué? Espérate. ¿Por qué dices que no tiene...? Si termina en un objetivo... ¿No tiene que ir al objetivo más cercano? Hacia la miniatura más cercana o si llega a tres pulgadas de un objetivo. De un objetivo. No de un objetivo más cercano. El control de un objetivo. Vale. Ya está. Quique. Mueve al capitán. ¡Fuego defensivo! Capitán a... H7. KH7. ¿Dos, dos, dos? No. Oh. ¡Vale! ¿El de tres? ¡Joder! Es que, tío, más malo el de tres. Hoy está... Un tío que vale tres puntos y medio, Quique. Vale. ¿Queréis jugar esto o podemos coincidir en que ese turbo mueren los gantes? No, pues espérate. Es que todavía hacía Quique haciendo fuego defensivo. Perdóname. No, no. Yo he movido a CañiRef para que te pierda ese elemento. ¿Dariza sin FP? Sin FP. ¡Uy! ¡Salva! CañiRef pisa ese elemento para turbo disparar ahí. Mientras coge el objetivo. Me muevo. Sí, pulgar. Vale, muérete. ¿Dónde estáis? Justo. Y se los lleva a otra mesa. Venga, vale. Vale, vale. El campeón del Fibro va a trabajar por ellos también. Ya me contarás tú qué. Venga, tira carga. Espérate, espérate que no lo hemos hecho bien. Venga, se quedan aquí detrás. Vale, pues entonces me quedo el objetivo. ¿Te parece bien? Espera, al final de esto no creo que puedo mover ya. Vale, pero te mato. Te hago ataques defensivos. Dos puntos de sin prisioneros y extender líneas de batalla son cinco. Sí, por favor. Y ahora serían los tiranidos. Sácame dos cartas, Quique. Deja de hacer... Pero bueno... ¿Tras las líneas enemigas, Quique? No. ¿Y la otra? Negar un área. Nada, pues ya está. Hace cero en el último turno. Coño, pues terminada. O sea, os vais a quejar de que yo he dicho, saca dos cartas. ¡Uy! ¿Cuánto tiempo has perdido? Llevamos dos turnos de... Venga, y yo saco... Pero que tú sacas. Ahora tú sacas. Y yo ya he terminado. Tú ya has terminado. ¿Quieres jugar sexto turno? Tú ya lo has terminado. Pero si tú no pecan iniciativas. Perdón. Este era tu turno cinco. Perdón, perdón. No lo sabía. Turno sexto. Venga. No lo sabía. Vale. Y ya está. El resultado final, pues es 57 a 37. Ya. Si hubieras hecho una misión secreta aquí, ¿qué habrías empatado? ¿Qué misión secreta? Sin miniaturas en la mesa ninguna. Pero si no te das cuenta que al salirle todas las cargas y yo no lo he matado, nada. ¿Se lo dejó a esta gente en las conclusiones? Sí, vamos a hacer eso mejor. Venga, vamos allá. Bueno, final de la batalla con una puntuación, pues que podríamos decir que parece que habéis terminado en turno tres, macho. Con esta puntuación. Habéis puntuado menos los dos. A los grandes, a los grandes genios les pasa esto. La virgen. Habéis puntuado poquito los dos, ¿eh? Lo justo habéis puntuado. Caspón y Capón, ¿no? Muy bien. Pues sin tiranidos en la mesa que acabamos y unos custodes que se han hecho muy cuesta arriba, Quique. Se han hecho muy cuesta arriba los... ¿Ha habido un turno de gloria? ¿Unidades completas? Ha habido la... No, ¿qué te he matado? Kiria Drassu. Sí, venga. ¿Qué te he matado? Kiria Drassu. La Kiria Drassu, dos alarus sueltos, dos alarus sueltos y hubo otro custodian gano. Bueno, dos alarus sueltos, una humidad alaru. Y otros dos alarus sueltos son una humidad alaru. Que sí, que le he matado. No han llegado a diez tiros. Hombre, ¿pero qué es diez tiros? ¿Me de cuál? No han llegado a diez tiros. Entiéndeme. No me ha salido absolutamente nada. Te ha costado matar gente, sí. Te ha costado un poco matar gente. La carga, yo creo, la carga a los tiránidos, a los guerreros tiránidos, eso es lo que te ha partido por la mitad. Esa carga de nueve, porque estaban muy bien ahí para una contracarga, pero el disparo a los genestiles y la carga a los tiránidos te ha dejado... Porque era un turno de Antonio César Valandés, pero él sabía que se exponía a una represalia. Yo sé que estoy haciendo un onus. Él se exponía a una represalia, pero ¿qué pasa? Que con los disparos a los genestiles, que te los veía por los dos lados de la ruina... Sí, pero yo sí os turné... Normal, porque no estaba atento. Y la carga de nueve. Y no me lo han dicho, porque mi intención era que no me dispararan. Mi intención era, claro. A ver, los dejaba aquí. No, si era tan sencillo, tío. Cuando me estaban disparando aquí, yo quitaba, en vez de quitar ese quito, este. Ya está, no había más. Es que la última unidad se ha cargado cinco genes. Sí, sí, es verdad. Los Alaruz que tienen muy mala baba, parece que no, pero los Alaruz disparan muy bien. Podría haber puesto sostenidos o letales. Ya ignoran cobertura por ese tío. O sea, pegan bastante. Pegan bastantes tiros. Y eso, al quitarte las dos unidades grandes de contracarga, inesperadamente, es cuando yo creo que se ha ido un poco la partida ahí. Porque te has quedado sin unidades de... Y en ese momento lo ha dicho aquí, que dices, ya está. Y que me han salido las cargas largas, que si no... Bueno, excepto la primera. Sí, pero si no mi caballero está allí en una esquinita, que dicen, vale. Tío, que es que... El turno que viene tampoco es una amenaza. Que es que el tío se ha recopido en la mesa entera en un turno. Sí, haciendo así. Yo creo que ha caído la vez. Pero ha sido una carga de 8, 8. Una carga de 9, 9. Una carga de 10, 10. Una carga de... Te la voy haciendo, toma. Ha fallado esta, la primera. Sí, sí, ya está. Y luego yo me he metido y no he sido capaz de matarle a toda la unidad. Pues... Ya está. Luego llega aquí y te va... En el momento que tiene que disparar el T-Fex, ha fallado. O no impacta, que te gaste recursos en repetir para impactar. Impacta uno de chiripa. Ah, ahora no hiere. O los que han llevado a ir los de salvo a todos. Entonces no da igual. Es que el 4 más es así. 4 más, el 2 más. Estos Gs tenían una oportunidad y ha fallado el pueblo. No, no, ha tenido 3. Es que con los alaros, si... Cuando les he disparado aquí, les he hecho 3 impactos. Si le matan los 2 alaros, que es lo que tenía que haber. Ya no se va y vuelve. Eso es lo primero. Ya no se va y vuelve. Eso es lo más importante, quizás. Bueno, entonces ya tenía aquí un tío que luego ha estado por ahí dando palizas. Sí. Sí, ese tío es el que está matando a los guerreros. Pero que es que los fuantropos también le dispararon y se salvo también. O sea, que no puede ser... Si más o menos lo planteas decentemente, pero no te sale puestado por salvo. Y más si los dados tampoco te respetan. Vienes aquí a que Antonio tenga buena suerte, Quique. No, vengo aquí a que el día que me ponéis en abierto me deis palizas. Fíjate, eh. Si queréis ver a Quique dar palizas, meteros en patrospatros.com.dgysspain, donde hay Quique sí que da palizas. Por eso no los acabamos abiertos. 4 euritos al mes y veis a Quique por lo menos una vez al mes darle una paliza. Le podemos decir, Quique, qué tonto te ponéis cuando viene gente. Es verdad. Pero, Quique, yo solo quiero decir una cosa porque en verdad ha sido la toma. La única de toda la partida ha sido engatusado. Ese no lo van a pillar. Hay una broma interna que yo no he pillado y he estado aquí, ¿sabes? Así, imagínate. Pues nada, muchachos. Juanmo travieso. Juanmo travieso. Partidaza. Muchísimas gracias, muchachos, por estar ahí, por apoyarnos, por permitirnos hacer lo que seguimos haciendo y nos vemos en la cosita. Hasta luego, muchachos. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.